Fue... Ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida. Poder aceptar la adicción no es fácil. Y cuando estoy en ese momento en el que estoy enojada, en el que todo está mal, no sé qué, lo primero que viene a mi mente es cómo quisiera una dosis de fentanilo para sentirme bien. Fui e hice la primera comunión y dije, si ardo en llamas casi ni hay nadie y pues nadie me conoce aquí. Te quedabas con los chorritos que te sobraban de las anestesias. Yo llegué a comprar recetas. Llegué a comprar ya fentanilo ilegal de grado no médico. Después de eso estuve 20 días internada en una clínica para poder recuperarme. Tuve sangrado de vaso. Tuve... Tenía tres costillas fracturadas. El ojo lo tenía todo golpeado. O sea, fue una situación muy, muy horrible. Yo toqué en varias puertas para que me ayudaran y nadie me quiso abrir porque le tenían miedo a la persona que me agredió. Es de artículos que entre más jóvenes tengan contacto con el alcohol, tienen más posibilidades de crear adicción, no solamente al alcohol, sino a otro tipo de cosas. Y de repente, cuando empecé a notar que yo ya estaba así, intenseando el consumo, tomo la decisión de meterme a un anexo en Tijuana. Levanté más de 15 denuncias a mi jurisdicción diciendo que no tenían protecciones las ventanas, que la puerta estaba muy insegura y que la podían abrir fácilmente y así fue. Y no sé qué, y entonces nos ponemos al tú por tú ahí en el quirófano. Así de... Sí. Pues como el meme de la perra. Pues yo también soy perra. Sí. Y ladro. Sí. Y se pelearon ahí. Sí, nos peleamos. Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde capítulo a capítulo yo, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, les presentaré a un invitado especial el cual compartirá con nosotros sus experiencias, sus anécdotas y sus historias relacionadas o no con la medicina, para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida. Y el día de hoy les quiero presentar a Andrea Tirado. Ella es médico anestesióloga y nos viene a contar acerca de sus diagnósticos que cambiaron su vida, que han sido bastantes, sus adicciones, la historia de agresión sexual y el abuso del fentanil. Demos un fuerte aplauso para Andrea, por favor. Antes de comenzar este podcast, amigos, no olviden suscribirse y darle like a este video, ya sea que nos estén viendo por YouTube o escuchando por Spotify. Así que, por favor, denle like, suscríbanse y compartan este episodio. Ahora sí, Andrea, pues como todos los invitados, me gustaría que nos te presentaras, que nos hablaras un poco acerca de ti, dónde naciste, dónde eres, a qué te dedicas, dónde trabajas. Cuéntanos todo acerca de ti. Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar contigo y que me des la oportunidad de compartir este testimonio de salvación y obviamente relacionado con la medicina y con mi profesión, que la verdad es que ha cambiado mi vida. Oye, y cuéntanos, ¿dónde naciste, de dónde eres, a qué te dedicas, cuántos años tienes, estás soltera, casada, con hijos, sin hijos? Bueno, yo nací en Ciudad Obregón, Sonora. Tengo dos hijos, una niña de 8 años, un niño de 5 años, los cuales adoro con todo mi corazón. Estoy felizmente casada, acabo de cumplir 15 años de matrimonio y, pues, soy anestesióloga, trabajo en una institución pública y, pues, últimamente mi vida ha dado un giro completamente y he estado dando conferencias, aparte de que tengo dos libros publicados. Ah, muy bien, que por acá en pantalla van a estar apareciendo con el título. Oye, Andrea, y a todos los invitados siempre les hago esta pregunta. ¿Qué significa Andrea? ¿Qué significa su nombre? ¿O por qué sus papás les pusieron, pues, ese nombre, precisamente? Andrea significa bella, apuesta y decidida y la verdad es que yo creo que mis papás no pudieron tomar la mejor decisión de ponerme ese nombre porque va completamente con mi personalidad y, pues, eso, por eso lo decidieron. Y, pero, ¿fue porque les gustó el nombre? ¿No había algo en específico? ¿Algo que dijeras esto es lo, por esta persona o porque yo vi este nombre? No, no, mi mamá, este, se puso a ver significados y tomó la decisión de ponerme Andrea y soy la primera Andrea de mi familia. Oye, y tu historia, como la de todas las personas, pues, pues tiene un inicio y el tuyo no es la excepción desde la infancia. Tienes una historia de abuso desde la infancia. Tal vez no precisamente una agresión sexual propiamente, pero sí en donde estudiaste por parte de, pues, de una monja. Porque así como las ven muy calladitas, las personas son malas en todos lados. Cuéntanos acerca de ese comienzo donde pronto empiezas a notar tu personalidad también. Eso, pues, ha sido algo que marcó mi vida completamente. Yo tenía aproximadamente entre seis y siete años y yo era una niña muy desafiante. Era una niña que siempre cuestionaba lo que le estaban diciendo, cuestionaba lo que le estaban proponiendo como una realidad y, pues, era así contreras, digamos. Entonces, a mí me castigaban mucho en la escuela. Y una monja, la cual... Dice un nombre, porque aquí decimos nombres. Que, por cierto, te he dicho que si hay alguna pregunta que no quieras contestar, miren, está el botoncito. Pero por cada botoncito le ponemos ahí los toques, toques. Te voy a decir algo. Lo voy a decir porque me han contactado muchas niñas, compañeras de la escuela y me han dicho, no eres la única. A mí también me hacía lo mismo. Bendiga monja desgraciada. ¿Cómo se llama? Luzester. Y yo le digo Lucifer. La Lucifer. Oye, ¿y ella en qué escuela daba clase ahí en Obregón? Ahí en Obregón, en el Colegio de la Veracruz. Y sigue ahí. Que ahorita ya cambió, ya está ahora tomado por otra congregación. Y aparentemente, pues, todo está... O sea, ¿ya no está esa Lucifer ahí? No. Dios la guarda y se le olvide. ¿Dónde? Porque, desgraciada. ¿Y qué te hacía? ¿Como tronchatoro? Cuéntales, ¿cómo tronchatora te hacía? Me encerraba en un, digamos, cuarto en donde se ponían todas las cosas de teatro y todas las cosas que se ocupaban para las representaciones. Había cristo, había monjas, había árboles, había... Pero estaba muy oscuro y solamente se veían las sombras de esas cosas. La verdad, yo te digo sinceramente, no sé cuánto tiempo me dejaba ahí. Probablemente a lo mejor fueron minutos. Probablemente a lo mejor fue mucho tiempo. Pero para mí, en mi memoria, y en mi memoria sobre todo emocional, para mí era muchísimo el tiempo que me dejaba ahí. Y muchas veces, entonces, es algo que realmente marcó mi vida como una situación en donde yo desde muy chica dejé de confiar en las personas que representaban a Dios en la tierra. Porque dije, o sea, si esta persona hace esto... Y luego ella me decía mucho de que el diablo vivía en mí, que yo era mala, que yo vivía en el infierno, que iba a arder en llamas. Me decía cosas así súper fuertes para una niña. Y entonces yo, la verdad, yo bloqueé las cuestiones de Cristo, de espiritualidad, de Jesús, de Dios. Las bloqueé desde muy pequeña. Diciendo, pues, si ya de todos modos me voy a ir al infierno. Posa a darle. Y sí la disfrutó, amigas, ahorita vamos a ver. Oye, pero a la par de este abuso psicológico por parte de esta monja Lucifer, también tuviste un abuso sexual por parte de un familiar. ¿Quieres contarnos acerca de ello? Sí, claro que sí. Este, fue un abuso en donde, la verdad, yo te lo digo sinceramente. Yo estoy convencida, o no sé si así lo quiera manejar mi mente, de que él no se acuerda. Porque él también era chico. Era mayor que yo, pero de todos modos no era tan grande. Y fue un abuso, sí, de tipo sexual, pero también un abuso psicológico en donde él sabía que yo estaba sufriendo. Y entonces se puso como este papel de protector, de yo te voy a cuidar. Y yo con mucha necesidad de que me cuidaran y con mucha necesidad de sentirme protegida, porque a la par estaba sufriendo otro tipo de abuso emocional. La verdad es que me dejé llevar por sus convencimientos, ¿no? Y sí ha sido algo que me ha costado trabajo manejar a través del tiempo, pero que siento que ya llegó el momento en el que dije, tengo que soltarlo, tengo que... Igual que lo de la monja, o sea, llegó el momento en el que dije, ya, ya no puedo vivir cargando mi pasado, no puedo hacer nada para cambiarlo, y tomé la decisión de... De soltarlo, de dejarlo ir. De soltarlo, de perdonar, porque el perdón creo que es más para uno mismo que para las otras personas. Para estar en paz. Oye, y bueno, vives esto y en ese momento dejaste de creer en Dios, pero yo leí en tu libro que por estas declaraciones de la monja de ¡El diablo vive en ti! Y cuando Dios entre a tu cuerpo va a arder en llamas. Y tú dijiste, voy a ver si sí es cierto. Y un domingo en la mañana te levantaste y ¿cómo fue que probaste que el diablo no estaba en ti? Agarré mi bicicleta, me fui a una iglesia que estaba cerca de mi casa, e hice la primera comunión, yo sola, sin gente, sin vestidos, sin florecitas, sin fiestas, sin nada. Yo sola fui e hice la primera comunión. Y dije, si ardo en llamas, casi ni hay nadie y pues nadie me conoce aquí. Yo voy a hacer la primera comunión y voy a probar si es cierto que cuando haga la primera comunión, el diablo va a salir de mí y voy a arder en llamas delante de toda la gente, porque eso es lo que ella me decía. Y me decía, ¿estás segura que vas a hacer la primera comunión? Entonces, a mí me daba un pavor, decía yo, voy a hacer la primera comunión y va a estar todo mundo y todas con sus vestidos y todo y yo voy a arder en llamas ahí. Y entonces hice la prueba. Y va a sonar la canción de la que salía en juegos del hambre cuando sale en fuego su vestido así. Oye, ¿y qué te dijo el padre? ¿No te dijo, oye, estás muy chiquita o algo? ¿Cuántos años tenías? No, tenía siete años. O sea, sí, ya para esa edad, ya. Yo la hice a los nueve años. Dejen en los comentarios ustedes a qué edad hicieron su primera comunión y qué tan mal los trataban los padres o las monjas, porque luego sí, bien buenos, pero groseros. Oye, pasen esto, tú a partir de ahí pues te alejas de Dios espiritualmente y también tal vez en persona y llegan los 13 y 14 años en la secundaria y ahí es tu primer acercamiento con las drogas. Sí. ¿Cuál fue la primera droga que consumiste? Pues la primera fue el alcohol. Ok, porque es una droga. Sí, claro, es una droga y es la droga de inicio. Es la apertura para otras drogas. Y es muy sabido por miles de artículos que entre más jóvenes tengan contacto con el alcohol, tienen más posibilidades de crear adicción, no solamente al alcohol, sino a otro tipo de cosas, porque el desarrollo cerebral no está listo para manejar sustancias, lo que viene siendo la zona prefrontal del cerebro, sí, o sea, la zona de enfrente del cerebro, que es donde se manejan muchas de las emociones y es donde nosotros recibimos la serotonina y la dopamina, que son las sustancias de la felicidad y también de la euforia y el éxtasis. Entonces, entre más joven tú pruebes sustancias, en este caso alcohol, tabaco, tienes más posibilidades de crear cualquier tipo de adicción, porque las adicciones son muchas, ¿no? Hasta el propio trabajo, el ejercicio, las alimentaciones, o sea, hasta eso que creemos que no puede ser una adicción, se convierte en una adicción. Entonces, esto es por la secreción de esas sustancias que llegan a nuestro cerebro. Entonces, yo aprendí a vivir con mucha dopamina en mi cerebro. Entonces, yo probé el alcohol, luego, luego probé el tabaco, el cigarro, y cuando a mí me ofrecieron cocaína por primera vez, fue la primera droga que probé, no fue así como que, ¿la voy a probar? ¿Será bueno probarla? No, o sea, fue, es lo que sigue. Yo ya es lo que sigue, yo de todos modos me voy a ir al infierno, soy una persona que no tiene ningún dios, no que no tiene reglas, ni normas, ni nada, y date. Entonces, eso lo podemos decir que fue precisamente por mi primer acercamiento con el alcohol. Y la realidad es que a los 14 años yo ya agarré un bote, agarré una... Una caguama. Una caguama, no, agarré ya una bebida que era mía, pero yo desde los 12, 13 años le robaba alcohol a mi abuelita. Entonces, mi abuelita me decía que le sirviera, que le preparara las bebidas que tomaba mi abuelita, la verdad es que sí tomaba, este, y no te voy a decir que así en exceso ni nunca, ¿no? Pero tomaba, y yo se las preparaba y robaba. A ver a qué sal. Sí, y entonces tuve un acercamiento. ¿Te acuerdas qué tipo de alcohol era el primero? Sí, mi abuelita tenía unas cajas de vino rosado adentro del refrigerador y le hacías así, salía el vino y yo le servía la copa y siempre la servía más llena y le tomaba y luego se la llevaba. Entonces, lo primero, primero que tomé fue vino rosado. Y ya de ahí fue subiendo, subiendo. ¿Y quién te ofrece la cocaína? Compañeros de la escuela. Fue como el meme que decíamos ayer, ¿no? De soñadoras. Búsquenlo ahí en YouTube. Cuando Diego Schoening le dijiste a Eduardo Verastegui, ¿Quieres cocaína? Y así, tun, 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 tun. ¿Para qué? Así, así pasó. Pero, oye, y estamos hablando que tú tenías entonces 13, 14 años más o menos a esa edad. 14 años. Que estamos hablando del 91, 92. Sí. Cuando fue un boom aquí las drogas, que ya siempre han existido, pero fue como darle una importancia en la parte de salud pública, porque ayer nos recordábamos que por esas fechas, el grupo Salinas Pliego sacó una campaña que era vives sin drogas, si te dicen tan, 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 y salía la florecita toda. La florecita. Este, por aquí va a aparecer la florecita para que vean. Y a esa edad, a la par de cocaína, probaste y el alcohol y el tabaco, ¿alguna otra droga? Marihuana. Ok. ¿Y la cocaína era inhalada? Inhalada y fumada. Ok. La verdad es que yo nunca, y digo, no, 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 más allá de un juicio de valor, o sea, no, nunca han llegado conmigo a decir, oye, ¿quién? Ni eso, tus amigos. Pero bueno, oye, ¿y a esa misma edad también te diagnostican trastorno límite de la personalidad? TLP. Más o menos me lo diagnosticaron a los 19 años. Ah, el TLP hasta los 19. Sí, a los 19 años, pero entre los 14 y los 15 yo tuve como que un paro en donde dejé de consumir, porque tuve la oportunidad, a mí me gusta mucho cantar y canto desde chiquita, tipo ve el canto, que es lo que es el canto de ópera, entonces me invitan a participar en una ópera en la Ciudad de México, en Bellas Artes, y entonces yo tenía que estudiar mucho, me fui a la Ciudad de México, representamos la ópera, entonces para mí fue como que un paro y pude decir, puedo vivir sin sustancias, o sea, fue como una señal de que podía vivir, y entonces le bajé tantito y dejé de consumir durante un tiempo. Ok, y cuando llegan los 18, que es la etapa para elegir la carrera, ¿por qué decides medicina? Cuéntanos, ¿qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de estudiar medicina? Yo dije que iba a estudiar medicina desde que tenía 6 años. ¿Por qué? ¿Qué pasó a esa edad? Yo no sé qué pasó, pero yo siempre dije que quería ser doctora, siempre lo dije, de hecho mi primera Barbie fue una Barbie doctora, y eso que yo no era mucho de Barbies, pero sí tenía ahí mis Barbies y juguetillos, y mi primera Barbie fue la Barbie doctora, y siempre dije que iba a ser doctora. Yo admiraba mucho a una persona porque mi papá es odontopediatra, entonces a veces realizaba algunos tratamientos en niños, y les daban anestesia general para poder trabajar en ellos, y yo admiraba mucho a esa persona, a ese anestesiólogo, y yo desde chiquita dije que quería ser anestesióloga, o sea, yo creo que debo de haber tenido unos 7 años cuando tomé la decisión de que iba a ser anestesióloga y que iba a ser doctora. Y te llevó, ¿no?, a quirófano. Sí, esa es una súper anécdota que tengo porque yo le dije que yo quería ver una anestesia, que yo quería ver una cirugía, pero de la panza, le dije. Yo quiero ver una cirugía, pero de la panza. Y me dijo, cuando tengas un traje quirúrgico, te invito a una cirugía de la panza. Y yo corriendo le dije a mi abuelita que me lo hiciera. Y fui y le dije, ya lo tengo, le dije, ya tengo mi traje quirúrgico. Y me metió a una apendicectomía. Cuando regresé le dije a mi mamá, mamá. ¿Y viste así las tripas? Sí, y fue una emoción y daba vueltas y veía el monitor y veía al paciente que estaba, lo estaban, estaba abierto y no se movía y no se quejaba. Y, o sea, todo eso a mí me, me, así me fascinó. Y le dije a mi mamá, mamá, de verdad, que quería hacerme pequeñita y meterme adentro para ver todo lo que estaba adentro. Y mi mamá así como que, yo creo que sí va a ser doctora. Y una vez también mi hermana se enfermó de una gastroenteritis y estaba vomitando mucho. Y mi mamá se estaba asqueando, ya no hallaba qué onda. Y yo tenía 14 años y mi hermana tenía 12. Y yo le dije, yo le ayudo, mamá, no te preocupes, yo lo limpio, yo lo hago porque yo tengo que resistir esto porque yo voy a ser doctora. Entonces, pues... Pues desde ahí se fue generando este gusto. Sí. Oye, ¿y entras, y dónde estudias medicina? Estudio medicina en la Universidad Autónoma de Baja California, en Mexicali. Ok. ¿De Obregón te vas a vivir a Mexicali? Sí. ¿Cuánto? Es marrona de corazón. ¿Y cuántos, este... ¿Cuántas horas son de Obregón a Mexicali? En ese entonces, en autobús hacíamos 18 horas. Ok. ¿Y en avión? Pues, yo creo que son como dos horas, pero pues no había oportunidad. Yo no iba a mi casa más que en las vacaciones. Ok. O sea, la pasaste sola ahí. Y en ese momento, en esos cuatro o cinco años de la carrera, ¿regresó el consumo de alguna sustancia? Sí, regresó el consumo, pero fue una cosa, pues digamos, tranquila. Y de repente, cuando empecé a notar que yo ya estaba así, intenseando el consumo, tomo la decisión de meterme a un anexo en Tijuana. Y estoy tres semanas ahí y salgo y digo, si este es mi futuro, no, o sea, no lo quiero, no lo quiero. Y no quiero terminar mi carrera consumiendo y no quiero hacerlo así y deje de consumir. Ok. ¿Y cómo llegas a este anexo? ¿Vivías sola ya en Mexicali? Yo sola me subí a un autobús y yo lo busqué en internet, en la computadora. Pregunté a varias personas porque yo sabía de compañeros que se habían ido a anexar ahí. Y entonces ahí fue como llegué a Tijuana. ¿Y qué te cobraban o qué te decían? 700 pesos la semana. O sea, hiciste una inversión de 7 por 3. 21. 21. 2 mil. 2 mil 100 pesos. ¿Y qué te daban de comer allá adentro? ¿Cómo dormías? ¿Cómo era la experiencia esas tres semanas? Fue horrible. Hacía mucho calor. No teníamos ventiladores. No teníamos aire acondicionado. La comida que me daban, pues no te puedo decir que me daban porque era una cosa ahí que no sé ni qué era. Era una revoltura ahí así. Así. ¿Cómo en las películas? Como en las películas. Como en los campos de concentración. Y dormíamos en literas. Mucha gente. No había colchones. No, no, no. Fue una cosa horrible. Y a la par de obviamente vivir esta experiencia también había terapia, supongo. No. Entonces, ¿cuál era su mecanismo para...? Había reuniones tipo grupos de autoayuda, reuniones tipos de doblea una vez al día. Y nada, era estar limpiando, estar leyendo. Como en un retiro. Como, ajá. Porque yo les he dicho que yo pertenezco a una secta católica. Ahorita vamos a hablar también de eso. Pero entonces, estas tres semanas sales y ya te vas al internado. ¿En qué año entras al internado? Fue un poquito antes de terminar la carrera. Cuando hice esto, yo hablé con la subdirectora académica y le pedí oportunidad. Y pues la verdad es que iba muy bien en la escuela y sí me dio chance. Y entonces ya regreso, empiezo, continúo con mi carrera. Y al terminar hago el internado en el Hospital General de Mexicali, ahí también. Y el servicio social lo hice una parte en un ejido y la otra parte la hice en San Felipe, Baja California, en el Golfo de Santa Clara. Y justamente llegamos a esta parte del servicio social que, para los que no sepan, aquí en México pues es un año en el cual, más allá de que vayas a poner en práctica tus conocimientos, es un tipo de mano de obra barata disfrazada de altruismo. Yo siempre lo he dicho así porque, pues realmente no aprendes nada en el servicio social, tampoco pones en práctica nada porque no te dan las herramientas para realmente decir, ah, tienes esta infección, voy a darle tal antibiótico. Muchas veces no cuentan ni siquiera con paracetamol. Te vas a este ejido, ¿en qué año fue que llegas al servicio social? Sí, fue en el 2005. Ok, llegas a esta comunidad que vamos a ponerle San Pedrito. Llegas a San Pedrito y ¿cuáles son los casos que empiezas a atender con mayor frecuencia en el servicio social? Fíjense, fíjate que tenía un, no tenía mucha consulta, tenía poca consulta, pero lo más importante es que no tenía muchos recursos para ayudarles. Entonces, pues la verdad es que yo estaba en una situación en donde me sentí muy insatisfecha de lo que estaba haciendo y yo lo reporté a lo que era mi jurisdicción en ese momento, aparte de reportar que yo me sentía insegura en el lugar en donde estaba. ¿Por qué? Estaba en el último rincón del ejido, estaba rodeado por parcelas, o sea, ya no había casas, solamente tenía casas, unas casas enfrente y las casas de enfrente que tenía eran de los, digamos, meros, meros del ejido, ¿no? Ok. Eran las únicas casas que sí eran de material, de ladrillo y concreto y todo, porque todas las demás casas la verdad es que eran de materiales de lámina y así, o sea, era un ejido la verdad pobre. Pero a pesar de la pobreza, ahí también tuviste un acercamiento con las drogas, porque también, pues no vamos a negarlo, aquí en México y sobre todo en el norte del país se sabe que hay distribución, incluso en ese tipo de poblaciones, de drogas como el cristal. Cuéntanos, ¿cómo fue que te diste cuenta que en esa comunidad se consumían drogas? Entonces, llegaban muchos pacientes que venían o drogados o con crisis de abstinencia, muchos porque intentaban dejar de consumir o no tenían el recurso para consumir, entonces llegaban muy alterados y la verdad es que no había, o sea, no había nada para darles, entonces muchas veces yo lo que hacía era hablarle a la ambulancia y mandarlos a Mexicali. A veces lo único que podía hacer era ponerles un suero para que sintieran que les estaba haciendo algo y que, pues, se sintieran atendidos y aparte para mejorar la circulación y, pues, a ver si se eliminaba más rápido, ¿no? Oye, ¿y consumían solamente cristal? No, consumían todo tipo de drogas, pero el cristal era muy común, era el fuerte del ejido. En lo que son los estados del norte, sobre todo los que son frontera, hay mucha droga que no logra pasar hacia el otro lado y entonces se queda en la ciudad y las personas quieren distribuirla y sacarlas ya de sus bodegas porque, pues, corren riesgos. Entonces, hay una fuerte distribución de drogas en todo lo que es el norte y la frontera. Oye, y para los que no sepan, ¿qué es el cristal? El cristal son metanfetaminas, pero están revueltas con líquido de batería, están revueltas con tíner. Bueno, es una revoltura de sustancias, pero acompañada de metanfetaminas. Que estas metanfetaminas son sustancias que producen en el cuerpo una sensación de éxtasis, pues, muy grande, hay mucha energía, hay euforia, se sienten felices, se sienten realizados. O sea, hay una sensación así de mucho poder, de todo, pero hay personas que no pueden manejar esa sensación. Entonces, o hacen cosas malas, ¿sí? Porque están, pues, cegados y no están pensando. O se asustan, les da pánico, sienten que se van a morir. Entonces, hay personas que no saben manejar lo que es el consumo del cristal, ¿no? Entonces, y aparte que como es, o sea, no está dosificado, no sabes qué tiene de más o de menos. Entonces, la verdad es que es una droga, yo creo que es una droga asquerosa, la verdad. ¿Tú lo llegaste a consumir el cristal? Nunca he consumido cristal, ni quiero consumirlo. La verdad, me tocó estar una vez con personas que estaban fumando y simplemente no puedo tolerar el olor. O sea, gracias Dios, no puedo tolerar el olor del cristal, porque a lo mejor, muy probablemente, sí lo hubiera probado. Pero nunca me ha gustado cómo huele. Ok. Vives todo eso. Allá en el servicio social, en esta casita, ¿era de ladrillos cómo estaba construida? ¿Cuántos cuartos había? ¿Había drenaje? ¿Vivías con más personas? ¿Cómo era un día a día ya en este pueblito, en San Pedrito? Este, yo llegaba a mi enfermera, en las mañanas, se iba en la tarde y me quedaba yo sola todo el resto del tiempo. ¿De lunes a domingo? De lunes a domingo. Descansaba cada 15 días un domingo. ¿Y cuánto te pagaban o cuánto te daban? 400 pesos a la semana. Y luego, ahorita, con la beca de los nini, le dan más. Conviene ser más nini que estudiar, porque ya lo hemos dicho, los médicos pasantes, con los 6, 5 años de la escuela y un año del internado, 400 pesos a la semana. Y esta realidad no ha cambiado. De 2005 al 2023 esto no ha cambiado. Y pues tampoco la seguridad, porque pasando más de medio año de estar en este pueblito, en San Pedrito, sufres una agresión sexual. Cuéntanos, ¿cómo fue esa historia? Yo levanté más de 15 denuncias a mi jurisdicción diciendo que no tenían protecciones las ventanas, que la puerta estaba muy insegura y que la podían abrir fácilmente. Y así fue. Entró una persona, me agredió sexualmente y aparte me golpeó de gran manera. O sea, me agredió físicamente con golpes muy importantes. Yo, la verdad es que, pues después de eso, estuve 20 días internada en una clínica para poder recuperarme. Tuve sangrado de vaso, tuve, tenía tres costillas fracturadas, el ojo lo tenía todo golpeado. O sea, fue una situación muy, muy horrible. Yo toqué en varias puertas para que me ayudaran y nadie me quiso abrir, porque le tenían miedo a la persona que me agredió. ¿Iba sola? ¿Qué hora eran? ¿Era en la madrugada, en la noche? Eran como las 10 de la noche, más o menos. ¿Pasa esta situación? ¿Sales de ahí? ¿Y a cuánto tiempo estaba de Mexicali este ejido, este San Pedrito? A 45 minutos, más o menos. ¿Pero no te vas para allá? No, me voy a San Luis porque está más cerquita. Estaba como a 10 minutos de 15 de ahí. Me voy a San Luis, me subo a un autobús y me voy a mi casa. Viajo 18 horas así, lastimada. ¿Y sacaste dinero? ¿Cómo fue que llegaste a San Luis? ¿Quién te llevó hasta allá o te fuiste caminando? Caminé un tramo y luego me vio un taxista. Yo le di una cadena que traía. Él me llevó a comprar ropa. Se quitó su camisa y me la dio. Y fuimos y compramos un pantalón y unas chanclas. Y él me llevó a la central. Él le daba miedo, me decía que mejor me llevaba al hospital. Pero no, ahí en la central compré paracetamol. Tomé paracetamol y me subí al autobús y viajé 18 horas. ¿Hasta Obregón? Sí. ¿Ibas sangrando? Bueno, ya con la ropa rota ya no, pero ¿ibas sangrando? ¿El moretón lo tenías ya presente? Sí. ¿Y qué decía la gente? ¿No te preguntaba? Oye, el conductor, ¿ves que cuando vas a subir te revisan para ver que no haya armas? ¿Nada? No, en ese entonces no revisaba nada. Solamente una mujer se acercó, me dijo que si necesitaba algo y me ofreció agua. Y fue lo único. No. ¿No le contaste nada? No. Llegas a Obregón 18 horas. Llegas casi en la tarde del día siguiente. Sí. ¿Para ese momento tus papás ya te estaban esperando? Hablé con mi papá y ya me estaba esperando, me estaba esperando con una ambulancia. ¿Y le contaste lo que había sucedido? No. ¿Qué le dijiste? ¿O por qué sabía que tenía que estar en una ambulancia? Que me habían asaltado. Ok. Le dije que me habían asaltado y que sentía que no podía yo, más que venía muy lastimada, y que por favor me esperara con una ambulancia en la parada de camión y que ya no me iba a poder bajar del camión. ¿Y subieron por ti? Sí, subieron por mí, los paramédicos, me subieron a la camilla, me llevaron en la ambulancia y me llevaron directamente al hospital. Estamos hablando, ¿tú iniciaste tu servicio social en julio o en enero? En enero. Estamos hablando que esto te sucedió por ahí de septiembre, octubre. Sí, fue en octubre, no, septiembre. ¿En septiembre? Sí. Llegas y te reciban en el hospital. Ajá. ¿Bajo qué diagnósticos te ingresaron? Eh, me ingresan con tres fracturas rotas, una perforación pulmonar, me ponen un sello de agua en un pulmón. Sí. O sea, ¿sí tenías, este, qué, neumotórax? Sí, tenía un neumotórax. O sea, el pulmón se había hecho chiquito por el golpe. Ajá. Tan, 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 tan. Y la costilla perforó y eso que entrara aire y entonces tenía el pulmón chiquito y tenía aire ocupado y tantita sangre, no era tanta, pero sí tantita y me pusieron un sello de agua que es una cajita que está sacando lo que sea de que se haya contenido en el pulmón para que el pulmón vuelva a expandirse. Me hicieron unas curaciones en el ojo, estaban viendo si me abrían o no me abrían, dándole chance. Pero no había fractura de la órbita. No, no había fractura, me hicieron tomografía y no había fractura. Y en cuanto a la ruptura del vaso, este órgano que se encuentra detrás del estómago, ¿qué hicieron? ¿Sí te abrieron? No. ¿Y cómo fue entonces el manejo? Fue un manejo conservador y nada más me dejaron sin movimiento porque en realidad era poco el líquido que se había, era poco el sangrado, se detuvo y esperaron que se reabsorbiera. Y me estuvieron tomando tomografías para ver cómo iba el proceso y sí se estaba reabsorbiendo la sangre. ¿Te quedas 20 días hospitalizada? ¿Te quedas 20 días hospitalizada? ¿Durante esos 20 días hablaste con tus papás sobre lo que realmente había ocurrido? No. ¿Crees que ellos lo intuyeron en ese momento? ¿O nunca lo han hablado? Lo hablamos hasta ahora, hasta hace poco. Ok, entonces durante esos años se quedó como solamente un asalto. Sí. Y para ese momento, pues obviamente vivir este tipo de agresiones merma en la salud mental y tú ya venías con un diagnóstico previo de TLP. ¿Ya llevabas terapia previo a todo esto? Sí, llevaba terapia. Le hablo a mi terapeuta. Mi terapeuta estaba en Mexicali y aparte de ser mi terapeuta, era Luz, te amo. Era mi Luz en el camino. Ella fue la que me mantuvo, pues digamos, estable durante algún tiempo mi TLP para poder terminar mis estudios. Yo le hablo por teléfono y le digo que la necesito y al día siguiente ella llega a Obregón. ¿Desde Mexicali? Sí. Y se está conmigo todo el día y me dice, cuando tú estés dispuesta a hablar, aquí estoy. Hablé con ella como a los 12 días más o menos. Solamente sostenía mi mano, me abrazaba, me decía aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y a los 12 días hablé, a los 12 días le conté lo que había pasado, pero al médico que me recibió, sí le dije lo que había pasado. Me hicieron todas las pruebas de peritaje, por si quería yo levantar una denuncia. Me dieron anticonceptivos de emergencia, me dieron medicamento para prevenir infecciones. ¿Tomaste PEP? Tomé... ¿Para VIH? Sí, tomé para VIH. Tomé doxiciclina. Y se me hicieron todas las pruebas, tenía unos desgarros vaginales. También no eran tan grandes y los dejaron, pero sí me pusieron un como taponamiento y después ya me los retiraron. Y a los 6 meses me hicieron un perfil viral completo y todo salió bien, gracias a Dios. Pero... Sí fue muy difícil. Fue toda una odisea todo esto y aparte de cierta manera vivirla solo salvo con luz, ¿no? A luz, ¿cómo la conociste? Fue la primera terapeuta con la que fui cuando quería dejar las drogas y cuando... Ella fue la que me envió al psiquiatra y me diagnosticaron el TLP. Ok. ¿Qué es el TLP para los que tal vez no sepan? El trastorno límite de la personalidad o borderline es un trastorno, ¿sí? En donde hay una serie de situaciones en donde la persona siempre está viviendo al límite de sus emociones. Entonces, o está súper contenta, eufórica, donde todo está saliendo bien, todo está al máximo, todo. Y a los 5 minutos es una tristeza y un dolor y un sufrimiento por algo que puede ser real o puede ser imaginario. Hay una tendencia a tener relaciones ocasionales y de alto riesgo. Hay situaciones en donde hay abuso de sustancias o otras adicciones. Entonces, es un trastorno, la verdad, difícil de tratar porque en un día puede ser un sube y baja de emociones y eso es muy cansado. Es muy, muy, muy cansado. Y yo te puedo decir que para mí lo más cansado del TLP son los pensamientos rápidos y los pensamientos múltiples. O sea, yo estoy haciendo algo y están 7 pensamientos en mi cabeza dando vueltas así. Y estoy pensando otra cosa y estoy pensando otra cosa. Y es muy difícil, es muy cansado, es muy difícil. ¿Te hacen este diagnóstico, dices que a los 19, 20 años con el psiquiatra? Sí, casi a los 20. ¿Inicias tratamiento farmacológico para el TLP? Sí. ¿Con qué iniciaste, te acuerdas? Con Huelbutrin. Ok. Y al Prasolam, pero al Prasolam me lo quitaron como a los 3 meses. Pero sí, el Huelbutrin lo tomé, que es amfibutamona. Es un antidepresivo de nueva generación que tiene mucho efecto a nivel de la dopamina y de la corteza prefrontal. Entonces, y también tiene cierta función en la recaptación de serotonina. Ok. Te iniciste, también te mejoran, yo creo que los pensamientos y dijiste ¡fum! Como de pasar de tanto ruido, tanto ruido, a por primera vez estar en paz. Sobre todo porque ya tenías rasgos desde la infancia, ¿no? Esta niña que lee mucho, que confronta, que cuestiona. Y digo, obviamente no es estigmatizar, no es caer en estereotipos, pero ya tuvimos un invitado que también tiene TLP y a la parte es bipolar. En particular, el consumo de drogas, vivir experiencias al máximo, ya sea relaciones sexuales de riesgo o por ejemplo subirse a motocicletas y esto. Pero otra de las manifestaciones es los tatuajes. Los tatuajes en sitios donde habitualmente no. ¿Tú cuántos tatuajes tienes? 15. ¿A qué edad comenzaste a ponerte, a qué edad te hiciste tu primer tatuaje? A los 29. O sea, ya después. Sí. ¿Crees que la colocación o la aplicación de estos 15 tatuajes van en relación a tu TLP? Probablemente van en relación a mi vida. Siempre me gustaron. Desde chiquita yo quería tener tatuajes y veía a estas personas que estaban todas tatuadas y yo decía, yo quiero estar así. De hecho, de chiquita me dibujaba muchas cosas, me pintaba con plumas de colores, marcadores y todo porque yo quería tener tatuajes. Entonces, pues, cada raya tiene un significado. Entonces, va por ahí a los 29 que ahorita vamos a llegar a esa edad. Sucede lo de la agresión sexual, no lo compartes. Pero, para los que no sepan, si fue esto en octubre, para ser especialista en este país, por ahí de agosto, septiembre, se hace un examen cada año, que es el ENAR, para poder acceder a ser especialista. Para este momento, tú ya habías pasado el ENAR. Todavía no me decían, pero ya lo había pasado. Ya lo habías hecho. Ajá, ya lo había, ya había hecho el examen y al, te digo, esto fue a finales de septiembre y el 31 de octubre me dicen que pasé el examen para anestesiología. ¿Te tocó ya en computadora o escrito todavía? Escrito. Ok, entonces, ¿no te daban todavía un resultado inmediato, acabando? No. Como a mí sí me tocó que acabando ya el examen, ya daban un puntaje. No te decían si sí o si no, pero ya tú más o menos calculabas si con esos puntos te alcanzaban. Obviamente no regresas a ese pueblito, a esa comunidad. No. ¿Qué dice el encargado de la universidad? Bueno, ¿qué dice la universidad ante todo esto? ¿Qué dice la comunidad? ¿Qué dicen las autoridades? Me levantaron una carta por abandono de sitio de trabajo. O sea, todavía de lo que sucedió, todavía se atrevieron a hacer. ¿Y la universidad así lo hizo? O sea, ¿quién levantó esa acta? ¿La universidad o...? La jurisdicción. Ah, o sea, desgraciados. La salubridad. Ellos levantaron la demanda, bueno, la carta, y yo no me puse a pelear con ellos porque la verdad es que no podía. Yo contraté una abogada y un abogado, un bufete de abogados, y era una abogada y un abogado, y ellos fueron los que movieron todos, pues todos los documentos, los hilos y toda la situación. Y, pues, yo tenía mi certificado de médico, ¿no?, de la agresión, donde lo hizo un perito, no lo hizo, lo hizo un médico criminalista. Entonces, yo le hablé desde el principio y lo primero que me dijo es, ve a la procuraduría, a que te levanten toda la información para que puedas levantar una denuncia. Ella estaba insistente en que yo denunciara, pero la verdad es que yo tuve miedo y en ese entonces me sentía súper desprotegida porque la misma jurisdicción me estaba también agrediendo. Entonces, yo no me sentí con las herramientas para poder enfrentar la situación. Las personas, pues, eran personas de, pues, digamos... Malas. Malas. Entonces, pues, pues, no quise hacer nada al respecto, pero mis abogados se encargaron de que, pues, no hubiera problema con las faltas y que me cambiaran de sede. ¿A qué sede te cambia? A San Felipe, Baja California, en el Golfo de Santa Clara. ¿Ya estaba mucho más cerca de Mexical? No, estaba más lejos, pero, este, era un lugar donde era un hospital de subzona. Ok. Entonces, la verdad es que había más personas. Había más personas, estaban dos de mis mejores amigos y eso hizo que estos, los meses que restaron fueron, te puedo decir, de los mejores de mi vida. Practiqué mucho, había un anestesiólogo, me le pegué al anestesiólogo, hice cosas muy padres porque, pues, ahí sí te puedo decir que aprendí, que fue lo que en realidad yo quería que fuera mi servicio social. Oye, y, digo, por mero respeto y por, pues, ya por pena, incluso si lo quieres llamar la universidad, yo había dicho, pues, ya que no acabe el servicio, ya que se vaya, o sea, ya lleva más del 50%, y qué dice la universidad, no, no te dijo, oye, una disculpa, ya no vamos a enviar pasantes allá. Ya siguieron enviando pasantes a ese pueblo. Sí. Para que se den cuenta, de hecho, esto no es, insisto, nada alejado de lo que se vive hoy. Muchísimas mujeres, sobre todo, son violentadas de esta forma en los servicios sociales y por eso, pues, se tiene que regular todo esto y los médicos ya no quieren ir. Pero la gente cree que, ay, es que no nos mandan médicos. No, exíjanle a su cabecita de algodón, a sus gobernantes, que les manden médicos titulados, no pasantes, porque, insisto, es mano de obra barata disfrazada de altruismo, es para ayudar a la población. Y ellos no te ayudan, porque a ti no te ayudaron a pesar de que les tocaste en la madrugada. Acabas el servicio, como es que, bueno, para los que no saben, una cosa es pasar el ENAM para la especialidad, pero aparte de eso, tienes que buscar en dónde hacer tu especialidad, en qué hospital. ¿Tú en qué hospital realizas tu especialidad? Yo inicié en Aguascalientes el primer año, el R1, lo inicié en Aguascalientes. ¿En el IMSS? En el IMSS, y el R2 y el R3 los hice en la UMAE del Bajío, en León, Guanajuato. Ok, para los que no sepan, el término R es residente y 1, 2, 3, el año. Un R1, primer año, R2, segundo año, R3, segundo año, que son tres años de anestesiología. Sí. Entras al Instituto de la Aguilita y desde SR1 conoces lo que es la LP, porque en SR1 conoces a quien hoy es tu esposo. Cuéntanos, ¿cómo fue que lo conociste? ¿Cómo fue que incluso moviste los hilos para que quedara en la misma guardia? Mira, te voy a contar, porque esta historia no es mía, es de mi esposo, pero él la cuenta y cada vez que la cuenta le brillan los ojos y hace que a mí me brillen los ojos. Yo lo conocí el 14 de febrero, él tenía novia, pero él sabe perfectamente la ropa que traía, cómo entré con botas taconeando un salón tarde en el primer día, este, maquillada, con el pelo planchado, en ese entonces lo traía hasta abajo de la cintura, o sea, bien buchoncilla, pues, sonorense. Sí, porque aparte fue de Sonora a Aguascalientes. Sí, y él dice que desde el principio me vio y como que algo le movió, pero cuando estamos en la primera reunión con el jefe de enseñanza, nos dice, necesitamos un, ¿quién va a ser el jefe de residentes? Y entonces, pues, ¿quién va a ser? Y todos se volteaban a ver así, se volteaban a ver así, y yo, pues, ¿quién va a ser? ¿No? ¿Votamos o cómo? En realidad no nos conocíamos, en realidad no sabíamos qué onda con cada quien, pero yo volteé y dije, yo voy a ser la jefa de residentes. Y luego, ah, necesito que me diga cómo van a quedar las guardias. Y yo le dije, tú con tú, tú con tú, y tú, le dije, el que ahora es mi esposo, conmigo. ¿Cuántos R1 eran? ¿Seis? Seis. Ok. Sí. Entonces teníamos una guardia en gineco y el otro estaba en cirugía, y a la siguiente guardia al revés. Pero todos los días, a la hora de la cena, iba por mí, cenábamos, a veces cenábamos en el, en el, este, en la residencia, a veces él iba, había ido a comprar algo y cenábamos también ahí, a veces nos íbamos rapidillo, hay unos tacos de afuera, o también para tomar aire, este, y todas las guardias hacíamos lo mismo. Un fin de semana, se va, me dice que va a ir a ver a su familia. ¿Es de dónde era? De León, Guanajuato. Ok. Y yo le marco, y no me contesta, y le vuelvo a marcar, y no me contesta, y todo el fin de semana, desaparecido, teníamos fin libre. No, 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 todavía ni siquiera éramos novios, pero tenía fin libre, y entonces se fue, y, y yo me puse, o sea, no, 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 era, ¿dónde está? Ah, ¿por qué no me contesta, maldita sea? Y entonces dije, ay no, creo que me estoy enamorando. Y este, y luego fue mi hermano, y me dijo, ese me gusta para ti, y, y la verdad es que, pues ya me dijo que si quería ser su novia en mayo, ¿no? Y había, ese fin de semana que se había ido, se había ido a terminar con la que era su novia, y para esto él regresa el lunes, y yo así de que, no quiero saber nada de ti, y, y en la guardia va por mí, no, no puedo cenar, tengo mucho trabajo, y así, y ya se acabaron las cenitas, y, no, yo, o sea, le hice un pancho así, genial, pero en realidad no era por él, sino era porque yo me había prometido desde que llegué al servicio, digo, a la residencia, que cero hombres, cero relaciones, venía de una relación súper larga, bien tóxica, al final, entonces, fue así como que dije, no, cero hombres, nada, todo, entonces, y luego dije yo, ay no, y luego estar batallando con que se va, y que no me contesta el teléfono, no, 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 dije, no, y, y él así todo, todo asustado, así, sí, yo me quedé sin novia, y era como el perro de las dos tortas, ¿no? Y, y, y este, y, no, ya después pasan los días y nos hacemos novios. Se hacen novios, eh, ¿qué fecha? El 17 de mayo, que es su cumpleaños, fue su regalo de cumpleaños. Ah, dijiste, va tu regarrote, ah. Tu regalote, y la LP se puso con todo. Y llega, llega en mayo, ¿y al cuánto tiempo se casan? Al siguiente mayo. Al año siguiente. Sí. ¿Y cómo fue que te propone ahí en la residencia, te llevó un anillo ahí con, en vez de una aguja, te llevó el anillo ahí? Fíjate que lo primero que me dio, cuando íbamos, estábamos en el, en la playa, y me pidió que me casara con él, y me dio una huitacre, para los que no sepan, una huitacre, la pones aquí, este, es una aguja que se utiliza para, pues, poner los bloqueos, para las anestesias, y entonces la huitacre, la hizo rollito, y arriba quedó el, el pivotito de la huitacre, y eso fue lo primero que me dio de anillo. Ah. Y ya después fue a pedir mi mano con, con su familia, y ya me dio el anillo de compromiso, y este, fue, eso fue un 20 de octubre, y nos casamos el 24 de mayo del, a los meses. O sea, ah, estás en el segundo año de la especialidad. En el R2, sí. Oye, y eres la primera anestesióloga que tenemos aquí en el podcast, y hay muchas dudas acerca de la anestesiología. ¿Cuáles son los tipos de anestesia más frecuentes que utilizan? Porque hay muchos mitos acerca de, bueno, primero, antes de eso, ¿cuál es la diferencia entre anestesiólogo y anestesista? Porque a todos, no es que mi anestesista, ¿cuál es lo mismo, no es lo mismo? Cuéntanos la diferencia. Bueno, antes, en tiempos de antaño, había una persona que se llamaba anestesista, que era esta persona que le acercaba todos los insumos al anestesiólogo, ¿sí? El anestesiólogo es una persona que hizo la carrera de medicina y después hizo tres años de anestesiólogía para ser anestesiólogo. Entonces, se quedó este término de anestesista por esta persona que acerca los insumos, pero ahora ya hasta desaparecieron esas personas. O sea, ya nosotros mismos arreglamos nuestra máquina, preparamos nuestros insumos, preparamos nuestros medicamentos. Ya no hay anestesistas, solamente en algunos lugares, sobre todo en la priva, que tienen como muy controlados muchos insumos y que son subrogados. Entonces, ellos sí son, digamos, anestesistas. Pero en términos sencillos, un anestesista pues no estudió. No estudió. Y un anestesiólogo es un médico que después de hacer medicina, hace el examen y si pasa, pues ya hace la especialidad. Generalmente son técnicos en enfermería. Ah, los anestesistas. Ah, bueno, pues sí puede serlo. Pero entonces es la gran diferencia. Un anestesista, pues no es médico habitualmente y no hizo el examen para hacer la especialidad. Un anestesiólogo sí. Y ahora sí la pregunta, ¿cuáles son los tipos de anestesia que más utilizas tú como anestesióloga? La anestesia general balanceada, la anestesia general endovenosa, la anestesia general inhalada, los bloqueos neuroaxiales y los bloqueos de plexo. Ok, ¿y la anestesia general a qué se refiere? ¿Se duerme todo la persona? La anestesia general, el paciente está completamente dormido, pierde todos sus reflejos, pierde su capacidad para respirar, está conectada a un ventilador, está con una intubación orotraqueal o nasotraqueal, ¿sí? Que es meter un tubo por la garganta a través de las cuerdas vocales, entra el tubo o de la nariz a las cuerdas vocales. Entonces, y este tubo está conectado a un ventilador que está completamente haciendo la función del pulmón. Y al mismo tiempo, por ese sistema, estamos mandando gases anestésicos, que estos gases anestésicos son los que mantienen al paciente dormido. Entonces, una anestesia general, hay que intubar, sí o sí. Sí. Entonces, por eso, lo que iba a hacer a esta pregunta, oye, quería llegar a este punto porque muchas personas le tienen miedo a la intubación, que obviamente es un procedimiento, pues, médico y que lleva a esta condición con donde la persona no respira por sí misma. Pero es como, me lo van a intubar. Ay, señora, ya se hizo una rinoplastía, ya la intubaron antes. Porque muchos no saben, o sea, de verdad, parece absurdo, pero no saben que cuando van a hacerse una rin o van a hacerse algún procedimiento quirúrgico, pues los intuban, porque están dormidos completamente para que no sientan. Y en esa, pues, dormición, como no están tan profundamente dormidos, ni siquiera respiran. Y hay que ayudarles a respirar con la intubación y con el ventilador. Así es. Para que sepan, pues, ¿a poco lo intubaron? O sea, muchas personas, no sabía. Y, por ejemplo, una, las otras anestesias estas, estos bloqueos neuroaxiales, ¿a qué se refieren? ¿Es lo mismo que la raquia? Es lo que antes se llamaba la raquia. Se le quedó así, ¿no? La raquia. Y sí, efectivamente, es un bloqueo de lo que viene siendo la columna vertebral, los nervios que salen de la columna vertebral. Y, a final de cuentas, pues, sí es una, digamos, anestesia de la raquia, ¿no? Hay dos tipos, lo que es el bloqueo peridural, que es un medicamento que se inyecta antes de lo que viene siendo la dura madre, que es una capita que cubre lo que es la médula. Y lo que tenemos es el bloqueo subaracnoideo, que ya pasa hacia el líquido cefalorraquidio, hacia el aracnoides y que da un bloqueo más profundo y con otro tipo de medicamentos. Entonces, son los dos tipos de bloqueo. Ok. Lo digo por la raquia porque es una anestesia muy habitualmente utilizada, por ejemplo, en la cesárea, ¿no? Sí. Y aquí, como nos ven muchas señores, no, yo a partir de mi cesárea quedé muy mal de la raquia y ya por eso no puedo mover mis rodillas y no hago ejercicio. Ay, no sea ridícula. La raquia o este bloqueo neuroaxial, ¿qué consecuencias o qué complicaciones puede tener o no tiene complicaciones? La primera consecuencia y la más común es la cefalea pospunción, que es que hay una deficiencia en el líquido este que se obtiene donde se coloca la anestesia. El líquido sigue saliendo por el agujerito que se le hizo a la aracnoides y entonces hay salida de líquido y entonces duele la cabeza, ¿sí? La cefalea pospunción es, digamos, la consecuencia más habitual y se arregla, digamos, fácilmente, ¿sí? Sí, son analgésicos, limitar los cambios de posición y buena hidratación y cafeína. ¿Y cómo cuánto dura este dolor de cabeza después de la punción? Dos, tres días. A lo mucho, ¿no? Cinco. Cinco, sí. Y hasta ahí. Y entonces esto de que, ay, es que a partir de la raquia me salió una hernia o me dio el nervio ciático, la ciática. ¿Sí puede ocurrir o no puede ocurrir? No, no, no. Es que haya una lesión de este tipo es sumamente raro, sumamente extraño. Pero sí puede existir que haya un dolor, pero es algo temporal y se mejora con analgésicos y con neuromodulación. La neuromodulación consta de medicamentos, es un antidepresivo, pero a dosis muy bajitas, no a dosis de antidepresivo, sino a dosis para curar esta neuralgia, ¿sí? Que es una inflamación de los nervios, que a lo mejor respondieron un poquito de más a los anestésicos que ponemos, a los medicamentos. Otro medicamento que es la pregabalina, la gabapentina y un analgésico no esteroideo, que es paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, todos esos, pero no es para que se autorrecepten. Sí, no empiecen de ridículos. Ay, ya me lo voy a tomar porque de la raquia me dolió. No, no, vayan con su médico para ver que no sea algo más. Entonces, dejen en los comentarios, ya sea en Spotify o en YouTube, y no olviden suscribirse, de cuáles son las creencias que ustedes han escuchado acerca de la raquia, ¿no? Que ya con la raquia ya no me pude embarazar. No, desde la raquia, porque puro chisme. Dejen en los comentarios que los vamos a estar contestando más adelante. Oye, y otro, pues no mito, pero algo que los anestesiólogos siempre recomiendan y los pacientes no siguen, es el ayuno. Señora, mañana se va a operar, tiene que venir en ayuno. Y luego llega la suegra, no, cómete tu tamal para que aguantes la cesárea. No sea ridículo. Están diciendo que ayuno es incluso agua. ¿Por qué los anestesiólogos indican el ayuno antes de una cirugía? Ok, es algo muy importante y es algo muy común que no respeten las horas de ayuno. Deben de ser ocho horas de ayuno. Esto es porque al proceso de la anestesia se pierde el reflejo de la náusea y el vómito. Entonces se puede dar un reflujo de este alimento y se puede ir a los pulmones, a la vía aérea y tener una neumonía por aspiración, broncoaspiración. Entonces es por eso tan importante. Y no solo si va a ser un bloqueo, porque hay ese mito de que ay no, no va a ser anestesia general, no me van a poner el tubo, no necesito el ayuno. Pero no, muchas personas y muchas mujeres, sobre todo durante la cesárea, ya sea por el movimiento que se hace para sacar al bebé o por el simple bloqueo, hay náusea y vómito. Entonces si hay alimento, pues es más difícil de manejar. Ok, entonces por eso mínimo ocho horas incluyendo agua, ¿no? Agua, sí. Porque un día me tocó, y ahorita quiero que me cuentes tu anécdota de que ya la van a pasar. Una señora igual llegó, estaba en el internado y yo estaba en ginecología. Llegó un día antes para hacer una serie programada, raro, pues en un hospital público, pero llegó. Y este, y la señora le llevó a Tole la suegra para que aguantes la cirugía. Y yo, ay no sea ridícula, por favor, ya se tuvo que ir de alta y ahora regrese cuando ya esté, cuando ahora sí haya tiempo para meterla. ¿Qué experiencias te han tocado con esto de los pacientes que digas, ay este paciente cómo me, hasta me castigaron por su culpa? A mí me tocó un paciente, era un niño de 11 años que le iban a hacer una resonancia magnética. Entonces yo lo estaba durmiendo y le coloqué una mascarilla laringea, que es un insumo que utilizamos para ventilar. Pero se le vino todo el alimento y eran así, sucaritas, pero eran recién comidas, o sea, se las acababa de comer. ¿Qué se comió? ¿Sucaritas? Se comió unas sucaritas para... ¿Qué serían para los que no sepan? Ah, el cereal, sucaritas para... ya metí gol aquí. No, está bien. Este, para que no, para que aguantara la anestesia. O sea, sí se le dieron por eso. Sí, se le dio la mamá eso, que porque cuando a ella la anestesiaron, le dolió mucho la cabeza porque le hacía falta el azúcar. Entonces, por eso le dio un plato de sucaritas al niño y se las acababa de comer. ¿Y qué pasó? ¿Si Bronco aspiró? No, no alcanzó a Bronco aspirar, le aspiré todo lo que pude. Este, pedí una cánula más grande para aspirarla que para un niño, o sea, fue una cánula de adulto. Este, terminé intubándolo, metiéndole una sonda al estómago, haciendo un lavado gástrico y luego ya quitarle el tubo cuando... Sí, pudo haber sido mucho menos. ¿Cuántos días se quedó hospitalizado ese niño? Se quedó un día hospitalizado, pero... ¿Pero el susto? Ajá, pero el susto y... ¿Y la mamá qué dijo? Pues eso fue lo que me dijo. Y no sintió culpa, le hubieran hablado al DIF para que se le quitara. Eso me dijo, me dijo que ella nunca había vomitado con las anestesias y que, al contrario, que le había dolido mucho la cabeza porque le había faltado el azúcar. Y fue obviamente ya cuando ya habías acabado la especialidad. Sí, ya, ya. Oye, y en la especialidad, ¿cuál es el castigo que más recuerdas que te hayan impuesto? Porque ya saben que aquí a los médicos les encanta hacer sufrir a otros médicos. A ver, cuéntanos. Fue mi rotación por cardio, cardioanestesia, en el R3, por culpa de los R2. O sea, yo no supervisé bien a los R2 y los R2 no hicieron lo que tenían que hacer y nos castigaron a todos. ¿Pero qué es lo que sucedió? ¿Qué no hicieron? Había dos pacientes que estaban graves pero no podían pasar a piso y había dos cubículos donde los pacientes podían estar intubados. O sea, había ventiladores. Y entonces estaban los dos pacientes ahí y se les tenía que hacer control de líquidos, control y no lo hicieron. Y yo la verdad es que no los supervisé porque yo tuve una urgencia de cardio y el R3 que le tocaba estar ahí no estaba porque se sentía mal y me dijo hazme el paro, quédate tú toda la guardia y yo después te hago el paro. Y entonces se fue. Se fue seguramente para el LP ridículo. A la LP. El caso es que se fue. Y ya te quedaste. Y yo me quedé. Y sí les dije a los R2 que no falte nada, esto, 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 esto. Ya sabes, ¿no? Toda la lista de las cosas que había que hacer. Pero pues no lo hicieron y entonces en la mañana que pasamos visita a todos los pacientes de la recuperación y de los pacientes preanestésicos, pues estaban los dos pacientes. Y estos pacientes, ¿qué? Pues ahí. Ahí están. Ahí estaban. Y entonces, este, sí nos castigaron muy feo. ¿Y qué les dejaron de castigo? ¿Qué les hicieron? Estuvimos una semana ahí. ¿Que sin salir? Sin salir. Se quedaron toda una semana en el hospital y la, bueno, ya tenías, tú estabas casada, ya por lo menos te llevaba, alguien que te llevara ahí la comida. Pero entonces sí te tocó ese castigo, estamos hablando del 2010. Sí. O sea, todavía hace 13 años los dejaban guardados. Oye, ¿y cuando te casas qué dicen en el hospital? Porque pues obviamente eran los dos residentes de anestesia. Lo primero que nos dijo la jefa de residentes es, ni piensen que van a estar en la misma guardia. Eso fue lo primero que nos dijo. Cuando llegamos dijo, ya sé que hay unos aquí que se van a casar, entonces nada más. Ah, claro, porque aparte llegaron de Aguascalientes y se fueron a León, Guanajuato. Sí, y cuando llegamos nos dijo, ya sé que hay una parejita aquí que se va a casar, así que ni piensen que los vamos a dejar en la misma guardia. Nunca van a estar en la misma guardia. Hija ridícula. Yo fui así de que. Maldita. ¿Por qué? Es, y pues casi no nos veíamos porque aparte, o sea, mi esposo es de los que está platicando contigo y cuando ya le vas a hacer la próxima pregunta, ya se durmió. Entonces el día que nos veíamos era en su posguardia. Ajá, saliendo. Entonces, ajá, entonces pues no, no nos veíamos. Más que para la LP. Sí. Oye, y se casan y termina la residencia, te dan la base, también a él y tú tienes otro diagnóstico que sucedió en el R2, que a tus 26, 27 años te hicieron un cateterismo. Sí. Te metieron un alambre al corazón. Sí. ¿Por qué te hicieron este cateterismo? ¿Bajo qué diagnóstico? Taquicardia supraventricular. ¿Qué es eso? Yo tengo algo que se llama, que es un diagnóstico que se llama disautonomía vasovagal. Eso quiere decir que se me baja la presión y me sube la frecuencia cardíaca. Al subirme la frecuencia cardíaca, yo me salía de lo que es el ritmo normal y empezaba mi corazón a latir más rápido y solamente de la parte de arriba. Entonces no me llegaba sangre al cerebro, no me llegaba aguantinaco y pues me atarantaba así toda, me tenía que acostar, subir las piernas y así. El caso es que me hacen este cateterismo, descubren que tengo una estenosis, o sea que una de las arterias de mi corazón estaba apretada y eso también era causa de que yo tuviera esos haces anómalos y puntos ectópicos, o sea esos lugares foquitos que producen latidos que no son normales. Entonces me queman esos foquitos y me ponen un esten y me cortan ese haces anómalo. Y ya te quedaste ahí hospitalizada en la terapia intensiva. Sí. ¿Cuántos días te quedaste ahí? Cinco días. Y obviamente ese cateterismo corrió por parte del IMSS. Sí. Ay, qué bueno, si no, cuesta como cuatrocientos mil, quinientos mil pesos. Me dijeron que entre el esten y todo lo que usé, más o menos como setecientos. Por eso luego no valoran el Instituto de la Guida. Es que no te da nada, no hay parastamol. Pues no, porque hay otros procedimientos que se tienen que hacer. Te hacen ese cateterismo y para ese momento tú ya te sabías conquistes en los ovarios y con endometriosis, que es otro diagnóstico que tienes. Vas a hacer una lista. Sí, de todo aquí, tú de todo. Y de todos esos vas a elegir cuál ha sido el diagnóstico que cambió tu vida. Sí, de hecho en el R1 me operan de urgencia, de un quiste endometriósico, que es un quiste formado por la endometriosis, esta enfermedad en donde hay, pues. Parches. Ajá, lo que es tejido que debe de estar adentro del útero. No está dentro de la matriz, está por fuera y por todos lados. Entonces, y aparte haces quistes. Entonces, yo hice un quiste, sangré como tres mil. Ya me andaba. Un choque hipovolémico. Entonces, sí, ya me tuvieron que transfundir y todo el rollo. Y este, y pues ese fue el primero y fueron cuatro. Quistes que tuviste. Quistes que tuve. Ajá, quistes que tuve. Y de los cuatro te operaron. De los cuatro me operaron. El primero fue en el R1, a los 26, 27 años. Sí. Te operan y por suerte, salvo ese que se reventó, fue una urgencia, pero los otros tres sí fueron cirugías programadas. Pues sí, pero pues digamos de semiurgencia. Ok. Pasa esto, te casas, pero por esta condición de la endometriosis tienes mayor dificultad para embarazarte. Sí. ¿Cómo fue que deciden esto de la criopreservación, se le llama? Es decir, sacar ovulitos para guardarlos y fecundarlos con los espermatozoides de tu esposo. ¿Cómo fue que se acercan a este procedimiento o con quién se acercaron? ¿Cómo toman la decisión? Primero empezamos con fertilizaciones directas porque era más económico. Después nos damos cuenta de que nos vamos a tener que ir al tratamiento de in vitro, que es lo que mencionaste, pero pues es muy costoso. Entonces, pues nos tuvimos que esperar. Nosotros queríamos embarazarnos, pues más o menos como del 2010, que fue cuando nos dieron la base, fue cuando dijimos, ya vamos a tener un bebé. Este, ya estamos lo suficientemente rucos, si no vamos a tener nietos, entonces vamos a tener un bebé. Y pues ya no podía embarazarme, nos empezamos a hacer pruebas y ya resultó que pues mi endometriosis y mis ovarios no estaban en las mejores condiciones. Y me empiezan a hacer las fertilizaciones. Después me hacen los in vitros. Me hacen cuatro in vitros, los cuatro no pegan. Había posibilidad de hacer un quinto, pero llegó un momento en el que yo ya no podía. No podía volver a tener la noticia de que no pegaran. ¿Cuánto tiempo fue de todo este tratamiento que no surtió ningún efecto? Como dos años. ¿Y cuánto gastaron? Como 500 mil pesos. ¿Y era parte, cómo es un proceso, o sea, para los que no sepan, cómo es el procedimiento de in vitro? Te hacen una estimulación ovárica para que tus ovarios produzcan muchos óvulos. Después, pues te duermen y te meten una cánula endovaginal y llegan a los ovarios por ultrasonido y aspiran todos los óvulos que vean que se despertaron con esta estimulación. Y después ya los guardan y los fertilizan y después guardan los embriones y los embriones los congelan. Y después ya sacan los mejores, ven cuáles son los mejores y esos son los que te trasplantan. A mí me trasplantaron una vez dos, una vez uno, una vez tres y otra vez uno. Esos fueron los que me trasplantaron cuatro veces. ¿Y duele la colocación de esos embriones? No, no duele. La estimulación ovárica sí duele un poco porque pues te ponen los óvulos así súper, los ovarios súper estimulados. Y sí hay como cierto cólico que, pero no es nada insoportable. Duele más emocionalmente. Sí, que te digan que no. ¿Te resignaste a ya no ser mamá? Sí, me resigné a que a lo mejor en algún día podíamos adoptar, pero yo decía que si adoptábamos no íbamos a adoptar un bebé, íbamos a adoptar un niñito o una niña que ya estuviera más grande. Porque la mayoría de las personas quieren adoptar a los bebés y en los centros se quedan los niños más grandes. Entonces yo dije, si adoptamos un, alguien va a ser un niño más grandecito para que no tenga que, pues no tenga que quedarse solo. Durante esos años de que entraste a este anexo, al final de la carrera, a terminar la especialidad, ¿volviste a consumir algún tipo de droga? No. O sea, estuviste ahí sin nada. Sí. ¿Cuánto pesabas en ese momento antes de, más bien después de todos estos intentos de embarazo? Ciento treinta y cinco, ciento cuarenta kilos, cuarenta, ciento cuarenta. Y en algún punto el médico, el especialista en este, en fertilidad, el ginecólogo, nunca te habló sobre que tal vez este sobrepeso o esta obesidad influyeran en no poderte embarazar? Sí. Lo digo, no con otro afán, sino el entender qué fue lo que pasó, porque más que el peso, tú entonces empiezas a cambiar tu rutina de vida. Sí. A partir de decir, bueno, probablemente no puedas ser mamá, ¿cómo es que cambia tu vida o qué decisiones empiezas a hacer hacia tu persona? Yo estaba platicando con mi hermano. Mi hermano y yo nos parecemos mucho. Yo admiro mucho a mis hermanos. Tengo dos hermanas y un hermano y los admiro muchísimo a los tres. Los amo con todo mi corazón. Pero estábamos platicando mi hermano y yo y me dijo, deberías ir con esta coach de entrenamiento y también te da pues algunos tips de alimentación, pero más que nada era entrenamiento, era crossfit. Y este y entonces yo estoy haciendo crossfit como adicta, pues hacía dos horas, hacía una hora y media. O sea, yo empecé haciendo sentadillas agarrada de un tubo, o sea, porque no podía hacer las sentadillas así sola. O sea, me dolían las rodillas, me dolían los tobillos, no me podía levantar, o sea, sí. Y te estoy hablando que terminé haciendo sentadillas cargando una barra de 120, con 102, dos discos de 120 libras así. Fíjate que hay una, una, lo que dicen Wood Work of the Day, es una rutina del día, que es la 14.5. Y esta rutina, pues es una rutina difícil, la verdad es que es una rutina difícil. ¿De qué va la rutina? Son burpees, ya sabes, la, la, el brincar y luego hacer como una lagartija y pues volver a pararte y brincar y otra vez, ¿no? Y, eh, tenía que hacer una sentadilla y levantar la barra, y la sentadilla y levantar la barra. Y empezabas con 3, 3, 6, 6, 9, 9, 12, 12, 15, 15, 21, 21. Ay, mía. Entonces, terminabas muerta, pero yo dije, la voy a hacer, cuésteme lo que me cueste, así, ¿no? Este, no importa en cuánto tiempo la haga, no importa si me tengo que parar, no importa nada, yo la voy a terminar. Y la hice. Y terminando esa rutina, este, al día siguiente, me ponen una rutina súper fácil, y llego muriéndome, o sea, tirándome al piso, casi vomitando, con un dolorón de cabeza. Y, este, para esto, ajá, yo le echo la culpa a la rutina del día anterior. Y, para esto, yo siempre he sido muy irregular en mi menstruación, y no me había estado bajando, pero yo le echaba la culpa a que estaba bajando de peso, y que, pues, todo eso estaba afectando, ¿no? ¿Cómo cuántos kilos habías bajado? Eh, ya había bajado como 40. O sea, de 140 a 100 ya estabas. Sí, ya estaba como en 100, y todavía durante el embarazo, porque me embaracé, este, esa era mi malestar, mi malestar es que tenía 26 semanas de embarazo. O sea, casi 5 meses. Casi 5 meses. Y no te habías dado cuenta. Y no me había dado cuenta. Y haciendo ejercicio. Y haciendo ejercicio. Y fuerte. Y fuerte. ¿Sí? Ahora, para que se den cuenta, aquí, aquí nos llevamos tres lecciones. Uno, no hay imposibles en esta vida, entonces, cuando deciden que no, en el embarazo, en el ejercicio, en todo, se puede bajar de peso, se puede. Dos, que lo vimos cuando vino Yu Kim, que ya habló sobre su hipotiroidismo, hiperprolactinemia, síndrome de barrio poliquístico, bajó de peso y soltó más que el peso, el porcentaje de grasa, se embarazó. Entonces, te diste cuenta que de 140 a 100, te embarazaste sin nada, de in vitro, sin nada. Y tres, que las mujeres embarazadas pueden hacer ejercicio. Sí. Porque también existe este mito de, no, una embarazada, ¿cómo va a hacer ejercicio? Eso depende, claro, hay que individualizarlo, ¿no? El ejercicio es medicina, se tiene que individualizar. Te das cuenta que te embarazas por este malestar. Ajá. Pero, ¿cómo es que sospechas? ¿Es una prueba de orina, de sangre? ¿Vas con el ginecólogo? ¿Qué sucede? A mí se me había subido la prolactina antes y yo me sentía como en aquella ocasión que se me había subido la prolactina. Entonces, hablo con mi ginecólogo y le digo, ¿sabes qué? Me siento así. Y él me dice, probablemente traes hiperprolactinemia, que es esta elevación de esta hormona, ¿no? Entonces, me dice, hazte un perfil hormonal. Me hago el perfil hormonal y me dicen, viene incluida prueba de embarazo, gonadotrofina coriónica, que es la hormona del embarazo, viene incluida en el perfil, ¿se la hacemos? Y entonces, yo dije, no. Y mi esposo dijo, sí, hágasela. Y yo, pues, fue así como que... Entonces, me dan los resultados y en la primera hoja, eran tres hojas, y en la primera hoja venía la prolactina y la traía elevada. ¿En cuánto acuerdas? Traía como setenta y tantos. Ok, que los niveles normales van de dos a veinticinco. A veinticinco. Entonces, tenía setenta y tantos. Entonces, yo vi eso y dije, ay, no, qué bárbaro, otra vez la prolactina. Pero si estoy haciendo ejercicio y estoy bajando de peso, ¿por qué me tiene que pasar esto? Este, porque el medicamento que se da, que es la cabergolina, la verdad es que te hace sentir muy mal. Y de hecho, puede provocar también latidos extras y todo esto. Exacto. Y hay que hacerlo, porque yo en este... Para este punto, tú seguías tomando fármacos para el TLP. Sí. ¿Qué fármaco estabas tomando? Amfibutamona. Ok. ¿Qué es un... La verdad es que no sé qué es el amfibutamona, pero ¿a qué grupo pertenece? Ahorita lo buscamos. Acá no importa. Amfibutamona. A ver, vamos a buscarla acá. Ay, pero no tengo internet porque ya saben que soy internista pobre. Déjenme ahorita lo conecto acá. Pero supongo que si es un inhibidor de la recaptura de serotonina, aumenta la prolactina. Sí, pero tienes ese inhibidor también de dopamina y de la recaptación de dopamina y también es un alfadrenérgico. Ah, ok. Tiene la acción dual. Esa es la recaptación de... Inhibe la recaptación de dopamina. Sí, pero podría aumentar los niveles de prolactina. Entonces ya ves, dices, pues puede ser el fármaco también. Sí, pero fue así como que... Te puedo decir que lo vi. Ay, no, qué bárbaro. Tengo elevada la prolactina. Otra vez me van a tener que dar cavergolina y no quiero tomarla y... Ay, no. Empecé a llorar. Este... Porque pues aparte andaba bien sensible, ¿no? Entonces empecé a llorar y... Ay, no puede ser posible. Si estoy comiendo súper bien, estoy bajando de peso y no sé cuánto. Bueno, yo estaba súper así mal, mal plan. Y... Y vamos con el ginecólogo. Pero no habías visto la segunda ni tercera hoja. ¿Ya te habías quedado cuál? No. No, no las vi. Y este... Y vamos con el ginecólogo. Y el ginecólogo agarra los resultados. Los empieza a ver. Empieza a escribir cosas. Y me dice, pásale el ultrasonido. Y este... Y... La verdad... Siendo prudente. Por eso... Eso es algo muy... O sea, no hay que adelantarse. Y luego estos médicos que llegan y empiezan a decirle sin haber visto todo. O sea, fue prudente. Hasta que no hice el ultrasonido y dijo, no voy a... Me dijo, pásale al ultrasonido, me dijo. Y... Y... Pasé al ultrasonido y generalmente cuando me checaban los quistes en los ovarios, me hacían el ultrasonido endovaginal. Y este... Y ahora me dice, no, te lo voy a hacer este por encima. Y yo... Se me hizo muy raro y dije, pues bueno. Y cuando va poniendo el electrodo, la cabezota y la manota de la niña. Hola, mami. Saludando así. Y fue súper impresionante. Pero antes de que te lo dijera, tú lo concluiste. Sí, pues yo lo... Yo estaba viendo la pantalla, entonces me puso el transductor. Y lo primero es que veo es la cabecita con así el perfil. Pero aparte, era impresionante cómo tenía la manita así y estaba. Y yo así fue que estoy embarazada. Y luego me dijo, sí, me dijo, estás embarazada. ¿Qué no viste los resultados del laboratorio? No, le dije. Lo único que vi fue que tenía elevada la prolactina. Pues tienes elevada la prolactina porque estás embarazada, me dijo. Y este... No, pues fue un llorar así de emoción. No lo podía creer. Este... No, fue algo así... No, no, algo maravilloso. ¿Y cuándo es el cumpleaños de tu hija? ¿Cuándo nació? Nació el 26 de noviembre. ¿De qué año? Del 2014. O sea, cuatro años después de haberlo intentado. Sí. Nace... ¿Cómo se llama ella? Emma Julia. Emma Julia nace y... ¿Fue cesárea? Sí, porque empiezo con actividad uterina, con contracciones a la semana 33. Ok. Y el doctor me revisa y ya tengo 7 centímetros de dilatación. Entonces me dice, o sea, no tiene caso ni hacerte un cerclaje, ni ponerte, o sea, ni taparte ahí para que no se salga. Ni detenerte las contracciones, ya es muy tarde para hacerlo con 7 centímetros de dilatación. Que nazca. Entonces, pues ya va a nacer y... ¿Nació de 7 meses? Sí, 6. 6, casi 7. Y el neonatólogo fue el que me dijo, no, me dijo, no va a ser parto natural, va a ser cesárea. No podemos hacer que atraviese el canal de parto porque su cráneo está muy chiquito y blandito y todo. Cuando nace, me dice el neonatólogo que la va a dejar con oxígeno un tiempo porque, pues, sí, nació chiquitita. Y que él la va a estar valorando y que se va a quedar en observación 6 horas, por lo menos. O sea, por lo menos 6 horas. A las 6 horas iba a revalorar si la dejaba más tiempo o menos tiempo. Este... Y... Pues, yo la verdad, pues, sí tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo porque, pues, estaba chiquita. Yo había visto muchos niños prematuros. Y... Y me daba... Sí, el miedo de que pudiera fallecer. Sí. Y aparte era prematura, pero la libró. No solamente la libró. A las 3 horas llega el neonatólogo y me dijo, ten a tu chamaca, me dijo. Es... O sea, está llorando, patea el casco del oxígeno. Este... O sea, está... O a lo mejor no era día de 33. Está súper sana, me dijo. Súper, súper sana. Órale, dele de comer. Y ya le diste la lactancia materna. Sí. Y se la diste por 6 meses. Un año, 3 meses. Un año, 3 meses. Sí. En ese inter, entre, porque no nada más fue Emma Julia, también hubo, hay un segundo bebé. Sí. Pero entre el primero y el segundo, te sometes a una cirugía para bajar de peso. Sí. Contra todo pronóstico, porque hay personas que las satanizan, ¿eh? Y lo estoy diciendo por ustedes, ya saben quién. ¿Cómo, por qué decías hacerte esta cirugía bariátrica? Porque después del embarazo, a pesar de que durante el embarazo, al principio bajé mucho de peso, este, luego volví a subir y volví a subir y seguía subiendo de peso. Y decía, o sea, yo sé que si cambio de rutina y hago ejercicio, yo sé que bajo de peso. O sea, es algo de lo que yo estoy consciente. Pero la verdad es que yo como mucho, me da mucha hambre. Entonces, dije, pues me voy a someter a la cirugía. ¿Cuánto pesabas en ese momento? Pesaba como 105 kilos, más o menos. O sea, tampoco habías regresado a esos 140. No, no, no. Pesaba como 105, 107, más o menos. ¿Te sometes, te haces qué? Manga gástrica. Una manga gástrica. ¿Complicaciones de la cirugía? Ninguna. Ninguna. Este, me decías que posterior a esta manga gástrica sí tienes que consumir multivitamínicos, ¿no? Sí, consumo multivitamínicos, pero los consumo por la manga, sí los consumo por la manga, pero también los consumo porque a mí me gusta consumir multivitamínicos. Oye, y llega el segundo embarazo. Sí. ¿Ese fue planeado o también fue espontáneo? No, fue completamente espontáneo. Cuando nace Majulia, me dice mi ginecólogo, disfruta a tu hija al máximo. No entiendo cómo te embarazaste. Es completamente un milagro. O sea, tienes un ovario sepultado en el fondo de allá del abismo. Tienes lleno de adherencias. Tienes mucha endometriosis. Él me limpió. Me dijo, ay, te acomodé las cosas como pude, pero me dijo, tienes un desastre. No entiendo cómo te embarazaste. Tu hija es un milagro. Entonces, disfrútala, quiérela mucho, cuídala, ámala, porque no te vas a volver a embarazar, me dijo. Y un día, pues yo seguí bajando de peso, seguí bajando de peso. ¿Hasta cuánto bajaste? 65. Ok. 65. Y entonces, un día me siento mal y me siento con la prolactina elevada y le digo a mi esposo, estoy embarazada. Y me dijo, ay, me alcanzo, ya ves lo que dijo tu médico. No, le dije, yo estoy embarazada. O bueno, pues le dije, pongámosle que se me subió la prolactina. Pero yo digo y yo siento que estoy embarazada. Pues fui a hacerme la prueba de embarazo. Fue un 12 de diciembre, me acuerdo perfectamente. Porque mi esposo sí es católico y es muy devoto. Entonces, me dijo, ay, sí, la Virgen de Guadalupe te va a mandar el milagro. Pero él se reía, él lo decía con sarcasmo. Porque él estaba manejando las cosas como que, ja, 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 sí, no, todo. Porque la verdad es que no quería que yo sufriera. Entonces, como que, no creo, no creo, él lo manejaba así. Y cuando llegan los resultados, pues sí, estaba embarazada. ¿Y cuántas semanas tenía? Cinco semanas. Al contrario, de 26, cinco. Y nació casi a las 40. O sea, viviste más tiempo este embarazo. Sí, muchísimo más tiempo. Se me hizo eterno. Ok. Y aparte, al final, sentía que ya no podía respirar. No subí de peso, digamos, de grasa y así. Pero tenía una panzota. Ya no dormía. Ya, ya, era así. La sufriste más. Sí, sí sufrí al final. Al principio, no. El embarazo de Romeo, porque se llama Romeo, mi hermoso hijo. Este, el embarazo de Romeo fue un poco más tranquilo emocionalmente al principio, porque yo ya me sabía con la capacidad de dar vida. Entonces, eso hizo que al principio yo me sintiera tranquila y todo. Pero cuando pasaron como que de las 35 semanas a las 40, casi 40, 39.5, ese tiempo se me hizo muy, muy, este... El último mes y medio. Ajá. Se me hizo muy pesado y aparte empecé a tener muchos pensamientos intrusivos. ¿Como cuáles? Estos son pensamientos que llegan y que te crean emociones. Entonces, empezaron a llegar pensamientos, por ejemplo, de que iba a ser insuficiente para ser madre de dos. Me llegaron pensamientos de que a lo mejor tenía que dejar de trabajar para poder cuidar a dos. Me llegaban muchos pensamientos así de que si algo sale mal. Yo tenía un presentimiento como que algo iba a salir mal durante mi parto, durante el nacimiento, porque yo lo quería parir. Entonces, por eso nos esperamos tanto tiempo, pero pues al final de cuentas terminó siendo cesárea. ¿Y qué sucede en esa cesárea? ¿Por qué la cesárea y qué pasa en esa cesárea? Lo que pasó fue que en cada contracción que me empezaba a dar, porque me empezaron a dar contracciones, en cada contracción que me daba, me hipotenzaba. Entonces, al principio era la contracción y como que me mareaba poquito y como que lucecitas y pues me acostaba y hacía posiciones porque yo había tomado el psicoprofiláctico, de hecho me hice asesora de maternidad, acompañante de parto, dula, asesora de lactancia. O sea, todo el kit para ser la mejor mamá del mundo con Ema, eso fue con Ema. Entonces, pues con Romeo yo me sentía súper lista y le dije vamos a darle. Pero cuando tenía como 6 centímetros de dilatación más o menos, me empezó a pasar que ya con cada contracción me desmayaba. Entonces, de repente volví así como que ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y entonces me dijeron no, ya vámonos, cesárea. Entonces, me metieron a cesárea. Durante la cesárea, todo sale bien, me empiezan a cerrar y ya están terminando de cerrarme. Para esto, la verdad, yo soy sincera, en esa cesárea me cortaron las trompas, me hicieron la salpingoclasia o obstrucción tubárica bilateral, como quieran llamarle, porque yo ya verdad ya no quería tener más hijos. Dos ya. Sí, o sea, y la verdad dije dos milagros, capaz de que ocurra el tercero y la verdad, o sea, pues no era lo que yo deseaba, ¿no? Entonces, cuando estamos en la cesárea, ya están cerrando, ya están terminando de cerrar piel. Cuando mi esposo, que estaba de anestesiólogo junto con otro compañero, que queremos mucho, pues resulta es que empieza a notar que se me está bajando mucho la presión y que la frecuencia, que mis vitales están alterando. ¿Tú estabas despierta o estabas con anestesia general? Estaba con bloqueo y estaba con una sedación ligera, pero yo empecé a sentir también, le dije, ¿sabes qué? Siento que se me está bajando la presión y me volvían a tomar la presión y si salía baja, pero le echaban la culpa a la disautonomía, entonces decían, no, pues, pero ya cuando empezó a bajar la oxigenación y ya dijeron, no. ¿Es COVID? No, ¿qué va a ser COVID? Porque estamos hablando del 2006, digo, 2006, no. No, 2018. 18, ok. Entonces, este, no, está sangrando, o sea, está sangrando de algún lado. Y entonces, mi esposo se acerca y le empieza a caer sangre en el pantalón y en la gotita. Y entonces dice, no, pues, si está sangrando, pero está sangrando por abajo, pues, por la vagina estaba sangrando. Claro, porque te habían abierto por la panza y entonces estabas perdiendo sangre por abajo. ¿Y dónde venía el sangrado? De la matriz, la matriz perdió su atonía, hizo atonía uterina, o sea, no regresó a su tamaño normal y entonces estaba aguada y estaba saliendo sangre. Y aquí viene otro punto, o sea, perdón, porque hemos tenido aquí una ginecóloga, Gloria Tujine, pero les voy a dar, o sea, un tip para estudiantes de medicina y para personas en general. Cuando una persona tiene sangrado obstétrico, tienes que pensar en las 4T. Una de ellas es T de tono, o sea, de la fuerza, y es atonía uterina. La otra es que no queden restos placentarios adentro, o sea, en el útero. La otra es que no tengan un problema de coagulopatía, es decir, alteraciones en la coagulación. Y la otra no me acuerdo, pero son las 4T. Entonces, a ti te pasó la atonía uterina a pesar de tener cesárea. Sí. ¿Y entonces qué hacen para esa? ¿Te pusieron, qué, este, oxitocina o qué te pusieron? Sí, me pusieron todas las, este, los poderes, este, gluconato de calcio, oxitocina, carbetocina, pero no, no regresa el tono, este, hasta hielo me pusieron. Para que se enfriara y se hiciera chiquita. O sea, todo me pusieron y nada, no resultó. Entonces, me abren y me hacen algo que se llama Belinchi, que es que toman parte del útero y lo ligan para que vuelva a recuperar su tono. Pero, a pesar del Belinchi, yo seguía sangrando poquito y seguía sangrando poquito. Y entonces me dijo... Y todo está ahí en quirófano, obviamente. Sí, todo en quirófano. Y entonces, eh, el ginecólogo, que es mi compadre, este, me dijo, comadre, me dijo, te dejo con el Belinchi o te, con la posibilidad de que te tenga que volver a abrir posteriormente o te hago histerectomía, o sea, te quito la matriz desde una vez. Y la verdad es que le dije, no, dale, dale para afuera. Si ya no quiero tener hijos. Sí. ¿Cuántos años tenías, treinta y qué? Treinta y ocho. Ok. ¿Y te hace la histerectomía? Sí. ¿Te transfundieron nuevamente ahí? No, no me transfundieron. No, me pusieron medicamento para... No, me pusieron medicamento para regeneración de sangre. Bueno, lo que te hayan puesto. Punto es que te hacen en esa misma cesárea la histerectomía. Sí. Cierra. Sí. ¿Y qué pasa después? Yo me voy a mi casa. Nunca se me quita el dolor por completo, a pesar de los analgésicos. Después yo me empecé a sentir muy triste porque me sentía muy mal físicamente. Por dolor. Por dolor. Tenía dolor y tenía mucha molestia en comparación con la cesárea de Emajulia. Esta me dolía mucho. Me decían que era por la histerectomía, que era por eso que yo tenía el dolor y que no podían controlarlo tan fácilmente. Pero yo me empiezo a sentir muy mal emocionalmente. Pero yo me empiezo a sentir muy mal emocionalmente, muy deprimida, insuficiente. Romeo comía como si no hubiera un mañana, pasaba demasiado tiempo dándole de comer. Apenas y lo ponía en la cuna o enseguida de mí y lloraba. Lo tenía pegado todo el día. Y me empiezo a sentir muy mal. Y aparte era un dolor que yo decía que no era normal. Le decía, o sea, no me vas a venir a mí a decir que una mujer con una histerectomía va a tener el dolor que tiene. Y aparte tenía un catéter peridural. O sea, tenía un catéter en la espalda por el cual me estaban pasando medicamento. Ese catéter, explícales cómo es o cómo se pone o cómo se ve. El catéter se coloca donde se colocan los bloqueos. Ahí se deja que es donde salen las raíces nerviosas. Una manguerita, ¿no? Que es un tubito que sube, ¿sí? Y entonces se coloca a una bombita de infusión. Esta bombita... Por aquí va a aparecer la foto de tosmos. Sí, esta bombita va lanzando medicamento, ¿sí? ¿Qué medicamento te pasaba? Ropivacaina, un anestésico local. Entonces va pasando, ¿sí? Y entonces hace que haya una analgesia pues relacionada con las fibras nerviosas que van a lo que es el abdomen. Y a pesar de ese medicamento que iba directamente a los nervios, seguías teniendo dolor. Sí, seguía teniendo dolor. Esto es muy importante y para que tal vez la gente comprenda, por acá también va a aparecer una foto de Mariana Rodríguez, que se hizo dentro de los médicos muy viral, porque justo sale Mariana Rodríguez toda feliz así con su bebé, pero a un lado en una foto se ve la bombita también de anestesia. Y dice, pues claro, así cualquiera es mamá porque le pusieron la bombita. ¿Cómo cuánto cuesta la colocación de esa bombita? La bombita cuesta como unos 700 pesos más o menos. Ah, tampoco está tan cara. No, pero el medicamento cuesta como otros 700 pesos y necesitas como dos dosis de medicamento. Entonces, como unos 3 mil pesos. Bueno, pues para el dolor está bien, pero a pesar de eso no se te quitaba. No se me quitaba el dolor. ¿Y cómo era posible que el anestesiólogo y la anestesióloga no pudieran manejar el dolor? Mi esposo me decía que era algo psicológico, que era porque me habían quitado la matriz, que era porque Romeo comía mucho, que era porque yo no estaba bien. Y no investigan, no deciden volver a decir, oye, no se quedó una gasa, no se quedó algo, no te hacen un ultrasonido. Pero, ¿en qué momento se dan cuenta que ese dolor era por abscesos? Porque ella lo que tenía era pus por dentro, en su abdomen. ¿En qué momento se dan cuenta? Me quita la bombita y me dice, ya, me dice, ya es hora de que te levantes, ya es hora de que te reactives. ¿Cuántas semanas llevabas? Tenía 10 días. Ah, ok. Ya es hora de que te reactives, con Emma Julia no fue así, a pesar de que fue prematura y con Romeo estás muy mal. Tienes que ir a terapia otra vez. Me dice, se te desequilibró el TLP. O sea, no sé si tengas depresión postparto o que tengas, me dijo, pero no, o sea, ya me dijo. Basta de estupideces, como decimos acá. Y me dijo, a la chingada la bombita. Y me la quitó y yo, no, así, ¿no? Y como que se activa algo ahí. Ajá, y entonces me dije yo, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estoy tomando decisiones médicas sobre mi cuerpo yo? Y entonces decido hablarle a una amiga que es radióloga y le digo, ¿sabes qué? Hazme un ultrasonido, hazme una tomografía, hazme lo que me tengas que hacer, pero revisa qué tengo adentro porque esto no es normal. O sea, yo he tenido cientos de pacientes que les hacen histerectomía y este comportamiento no es normal. Me hace el ultrasonido y se da cuenta que tengo colecciones líquidas. Le hablamos al cirujano, el cirujano llega, me hace una punción y saca pus. Sí, o sea, y así te picó sobre el abdomen. Sí, me picó sobre el abdomen. ¿Y cuántos mil litros sacó de pus? Sacó una jeringa entera. ¿De 10 o de 20? Era de 20. O sea, grandota. Sí. Llena de pus y se veía así como amarillo. Como amarillo, así se veía. Y yo así de que... Vamos a abrirte. Ajá. Y lo más raro es que, bueno, como yo estaba tomando paracetamol con horario y que torolaco... No daba fiebre. Yo creo que le echamos eso que no me daba fiebre. Sí, entonces por eso no podíamos, pues, identificar qué era lo que estaba pasando con exactitud por clínica. Entonces, ven todos los abscesos, deciden que, pues, me van a dar chanza porque, pues, ya me habían abierto dos veces, que me van a poner antibióticos potentes y analgésicos más fuertes y que van a tomar la decisión de mantener, pues, conservador el tratamiento y que me van a volver a hacer un ultrasonido y me van a estar haciendo ultrasonidos para ver cómo van evolucionando las colecciones. Están siendo más chiquitas. Ajá. Y ahí... Y sí te empiezan a dar... ¿Y va mejorando o no? Sí mejora, los abscesos se van haciendo más chiquitos, pero para ponerme los antibióticos y los analgésicos más fuertes, me ponen un catéter en la vena. Para que ya no estén picando tanto. Para que no me estén... para que no me tengan que picar en la pompi, para que no tengan que darme los antibióticos, porque también con la manga no puedo tomar tantos medicamentos. Entonces, me dan antibióticos potentes por la vena y me ponen el catéter. Y a mí no se me quita el dolor. Y ahí es donde aparece el fentanil. Sí. Ahí es donde... Ya saben que yo hago referencias a las telenovelas. Otra escena de Emilio la Rosa, pero esta era de amigas y rivales. Es que las viste cuando están las cuatro amigas en la sala de quirófano. Y les saben qué, como que se me antojó un tequila. Tun, 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 tun. Y así pasó contigo. Sí, yo fui a mi caja de anestesia porque quería sacar un quetorolaco. Y tenía una caja de fentanilo. ¿Qué es el fentanilo para las personas que no sepan? Porque ahora está muy de moda, ¿no? Lo cancelaron, el gobierno quiere que esté, se ven videos en internet. ¿Qué es el fentanilo? El fentanilo es un analgésico de tipo opioide. Esto quiere decir que va a los receptores de opiáceos, que son los receptores que reciben nuestras endorfinas. O sea, esas sustancias que nos producen placer. Entonces, este es un agonista opioide. O sea, que va directamente a esos receptores y produce tranquilidad, placer, bienestar, sentimiento de euforia. Entonces, se siente todo esto, ¿no? Pero también causa depresión respiratoria. O sea, que la respiración se vuelve más lenta. O sea, produce bradicardia, el corazón late más lento. Da una relajación muscular que no puedes levantar los músculos. Y da como una sedación y como una sensación de que atraes a ti recuerdos placenteros. Entonces, por ejemplo, algo que te puedo decir. Un ejemplo, yo a veces estaba sentada en el sillón de mi sala. Y en mi mente cerraba los ojos y sentía que estaba en el mar. Que me llegaba el aire del ventilador y sentía que era el viento del mar con la brisa. No era una alucinación. Pero era una sensación de tranquilidad y de satisfacción. Y de que todo estaba bien. ¿Y para qué se utiliza el fentanilo en medicina? Y sobre todo los anestesiólogos. Porque ese fue el principal motivo por el cual yo te invito a ti. Porque cumples los criterios. No es como que yo ahora tenga criterios para que acepte a personas aquí. Pero hemos tenido a una chava con síndrome de Aper que quiere ser genetista. A una ginecóloga que tiene BPH. A una internista que sufre de gordofobia. A alguien que estudió psicología que es bipolar. O sea, esta dualidad de ser experto en el tema, pero también vivirlo. Y tú justamente trabajas. Ya habías trabajado previamente con el fentanil como anestesióloga. Y aparte vives también con el fentanil. ¿Cómo es que se utiliza el fentanil? ¿O cómo tú como anestesióloga utilizabas el fentanil? Se utiliza en la anestesia general. Tanto anestesia general balanceada. Que es esta que se combina con los gases anestésicos. La anestesia endovenosa. Las sedaciones. Para darle precisamente tranquilidad al paciente. Y que no tenga dolor. Se utiliza en los bloqueos. Y generalmente se utiliza combinado con otros medicamentos. Entonces el paciente en realidad no llega a sentir. Ay, me pusieron un fentanil. Me pusieron algo. No, porque como va combinado con otros medicamentos. No se logra sentir esa. Y aparte el paciente no sabe ni qué le estás poniendo. Entonces no se crea esa conexión. Pero pues en contrario que yo sí sabía qué era lo que me estaba poniendo. Y sí sabía cuál era la conexión que tenía. O sea, sí sabía qué era lo que estaba haciendo. Pero obviamente con la intención en ese punto de quitar el dolor. Porque ¿ya habías probado antes el fentanil? No, nunca jamás. Ok. Llegas, abres esa caja. Ves el fentanil. ¿Y qué dice? ¿Qué pasa por tu mente? Creo que puedo ponerme poquito para que se me quite el dolor. Sentirme bien. Poder atender a mi bebé. Poder estar tranquila. En lo que se me quitan estos abscesos. Y en lo que esto mejora. Porque yo lo veo cada vez peor en vez de mejor. Y pues es lo que pienso. O sea, me voy a poner una dosis y pues nada más. Te pones esa dosis y ¿qué sientes? Lo que te comenté hace rato. Exactamente eso. Sí. Esa sensación. Sí. ¿Al cuánto tiempo se te pasa el efecto del fentanil? Más o menos como a la hora. Ok. ¿Regresa el dolor? No tan fuerte, pero se quita la sensación de placer. Y de esa primera dosis a la segunda, ¿cuánto tiempo pasó? Como ocho horas. O sea, a las ocho horas ese mismo día te pusiste otra dosis. ¿En qué momento se sale de control? Yo me dejo de poner fentanilo como dos semanas más o menos. Veinte días más o menos son los que yo le calculo, ¿no? Tengo una situación muy desagradable. Y cuando estoy en ese momento en el que estoy enojada, en el que todo está mal, no sé qué, lo primero que viene a mi mente es, ay, cómo quisiera una dosis de fentanilo para sentirme bien. Y así fue. Ya lo relacionabas. Y así fue. Esa fue la primera vez que me puse para poder manejar mis emociones y para poder manejar mi sensación de no placentera en mi cuerpo. La sensación en donde no me sentía bien, en donde me sentía entrenojada, deprimida, frustrada. ¿Qué pasó? ¿Podemos saber? Tuve un problema con un compañero de trabajo y la situación fue que yo preparé mi máquina de anestesia y porque ya había regresado a trabajar, por eso te digo que son como veinte días más o menos que se me había acabado la incapacidad. Y yo había preparado todo y había un vaporizador especial que no se utilizaba, o sea, que lo teníamos que andar rotando. Entonces yo ya lo tenía listo, preparado y así. Y cuando regreso y entra mi paciente, el vaporizador no está. Y entonces voy y se lo pido. Y la verdad es que me contestaba de una manera muy fea y no sé qué. Y entonces nos ponemos al tú por tú ahí en el quirófano. Así de... Sí. Pues como el meme de la perra. Pues yo también soy perra. Sí. Y ladro. Sí. Y se pelearon ahí. Sí, nos peleamos. La verdad es que este compañero fue mi alumno. Ok. Muy malo. Sigue ahí en el hospital. Tú sabes quién eres. Sigue en el hospital. No, ya se fue. Ah, pues ya dice un hombre, no importa. Javier Ibarra. ¡Eh! Qué bueno. Sabes tú bien quién eres. Y entonces se quitó el vaporizador y se empezaron a pelear. Sí, pero yo no me peleé. Yo nada más llegué y le dije en buena onda. Yo hablo muy fuerte. ¿Sí? Aparte tengo el acento, sonorencia, todo lo que da. Y aparte hablo muy golpeado y hablo muy fuerte. Entonces, cuando yo sé que tengo que hacer algo que es incómodo, la verdad, modulo mucho mi voz. Ya aprendí a hacer eso. Entonces llegué en buena onda y le dije, oye, le dije, pues yo había arreglado todo el vaporizador y ya lo había llenado y ya preparé todo para usarlo. Y me dijo, pero lo usó ayer y entonces le dije, pues sí, le dije, pero estoy en la sala en donde más se necesita. Entonces, o sea, tú no lo necesitas, le dije, tú puedes dar la anestesia sin él, pero lo quiero usar yo, me dijo. Y entonces yo así como que, pero pues lo hubieras pedido primero. Es que siempre lo agandalla y que no sé qué. Y entonces yo le dije, pues sí, porque me gusta trabajar y yo llego temprano y preparo mi sala y no. Entonces ya fui como que se subieron los humos y entonces ya le empecé a decir un chorro de cosas. Y obviamente que le termine diciendo, aparte eres un pésimo anestesiólogo y ni lo sabes usar bien y bueno. Cállate, estúpido. Y ahí están las enfermeras comiendo palomitas y la enfermera una. No quieren palomitas para esto y acá tengo y sí, me entiendo. Estaban todos así de qué onda, qué pasó. Y entonces estabas muy enojada y regresas y se me antojó un fenta. Sí, pues pasó eso. Luego cuando le cuento a mi esposo, mi esposo me dice, hey, que te peleaste en el quirófano, que no sé qué. Tienes que controlarte y todo. Y entonces también me peleo con él. Le cuento a mi mamá y mi mamá así como que, pues, no le toma importancia. Y me dicen, ay, ya, déjalo pasar. Mi papá me dice, viene de afuera, que no te afecte, suéltalo, suéltalo. Porque él tiene programa de recuperación de alcohólicos anónimos. Entonces, este, suéltalo, que no te llegue, no lo hagas tuyo y todo. Y yo así de que, todos diciéndome eso y yo, con toda la rabia, así. Entonces, dije, ay, ya, me voy a poner fenta bien a gusto. Voy a descansar y ya, ya no quiero saber nada. Ustedes llegas y lo pones en la casa. Sí, llego y me lo pongo en mi casa. ¿Para ese momento ya trabajabas en la tarde y en el IMSS? No estaba en la noche. O sea, era todavía la, llegaste, la posguardia, el enojo, los sentimientos a flor de piel, aparte por no dormir. Y luego, aparte, tenía que llegar a atender al bebé, este, y yo enojada con todo esto. Y luego todavía me dan a un bebé que llora. O sea, fue un momento en donde así, no, no, o sea, no puedo. Y me daban el bebé y yo, no puedo, o sea, no puedo, no puedo, no puedo. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y fue un momento en donde, fue el momento en donde en realidad tomé la decisión de ponerme frente a sin dolor y ya para manejar mis emociones. ¿Qué fue ese punto? Estamos hablando de 2018. Sí. ¿Y luego cada cuánto hacías estos comportamientos? Pues a veces una vez a la semana, luego dos veces a la semana, luego empecé con todos los días, una dosis, este... ¿Al cuánto tiempo que una persona consume fentanil puede generar adicción? A la primera. ¿Desde la primera dosis? Sí. Ok. ¿Y empezabas a sentir abstinencia cuando no lo consumías? Sí. ¿Qué síntomas son los que presenta una persona con abstinencia al fentanil? Tenía una ansiedad generalizada tremenda, tenía espasmos musculares, sentía así que me exorcizaba, me daban náuseas, vómito, diarrea, lagrimeo, me salía pues rinorrea, lo que es así moquito y alino de la nariz, me daban mucha comezón en todos lados, este... Una ansiedad tremendísima, así que no te vuelves loca de la ansiedad que te da, este... muchos pensamientos rápidos, de golpe y una sensación de que ya no puedes vivir sin el fentanil. ¿Cuál es la dosis máxima de fentanil en una persona que no va a ser intubada o que no va a estar hospitalizada para algún otro motivo? El problema con el fentanil es que escala dosis muy rápido. ¿Qué significa eso? Esto es que cuando empiezas a consumir, empiezas con dosis pequeñas y con el tiempo alargado y conforme va pasando el tiempo, vas acortando el tiempo de consumo, pero aparte vas aumentando la dosis para poder llegar a la sensación que tú quieres o necesitas. Entonces, yo te puedo decir que empecé con dos mililitros, que son 100 microgramos, son dos mililitros, o sea, un chorrito así, y cada, como te digo, una vez al día, una vez cada tres días, con así, después ya era un poquito más y ya era más cerquita, y al final, pues yo me ponía cada 45 minutos, cada hora me ponía medicamento y ya me ponía una ampula completa, que son 10 mililitros o hasta una y media. ¿Cuántas ampulas llegaste a utilizar en un día? ¿Una y media? ¿Dos? ¿En días? ¿En un día? No, 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 en un día llegué a utilizar 10 o 12. ¿Ampulas? ¿Cuánto cuesta cada ampula? Más o menos como 100 pesos. O sea, 1200 pesos, ¿no? ¿Al cuánto tiempo te das cuenta o caes tú en conciencia, sin necesidad de decírselos a los demás, que ya no le estabas manejando, que ya te estabas pasando, que ya era una adicción? Todo el mundo pensó que estaba muy deprimida, de hecho me incapacitaron en el seguro. A mí siempre me ha gustado arreglarme mucho y dejé de arreglarme. Ya no me maquillaba, ya no me peinaba, me vestía, o sea, muy mal. Cosas de autocuidado como las uñas, el facial, o sea, cosas así, las completamente las dejé de hacer porque no tenía dinero para hacerlo. Empecé a vender mis cosas, empecé a vender mis bolsas, empecé a vender mi ropa, empecé a vender ropa de mi esposo, pantalones de mi esposo, cintos, tenis. Llegué a vender una pantalla de la casa. ¿Y qué decía tu esposo? Me preguntaba que sí qué estaba pasando y él lo que pensó es que yo había empezado a consumir drogas otra vez, pero nunca pensó que estaba consumiendo fentanilo. ¿Cuánto tiempo lleva para ese punto? ¿Cuántos meses tenía Romeo? Cinco. O sea, ¿fue muy rápido la adicción? Sí. O sea, ¿fue de al mes de empezar? Ajá. A los cinco meses. ¿Y cómo, a quién es la primera persona que le dices, oye, esto se está saliendo de control? A mi esposo. ¿Qué le dices y cómo lo toma? Empieza a llorar. Fue, ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida. Poder aceptar la adicción no es fácil. Porque, aparte, pues, saben que robaste. Saben que te quedabas con los chorritos que te sobraban de las anestesias. Entonces, este, yo llegué a comprar recetas. Llegué a comprar ya fentanilo ilegal, de grado no médico. Y fue cuando le dije a mi esposo. Fue cuando le dije, me dijo, ¿qué está pasando? Me dijo, o sea, esto no puede estar sucediendo. Dime, ¿qué está pasando? Y le dije que estaba consumiendo fentanilo. Empezó a llorar. Yo también empecé a llorar. Yo estaba en síndrome de abstinencia. Ya me desaparecía por días. Dejaba todo abandonado. Dejaba a mis hijos. Dejaba a mi familia. O a veces me encerraba en mi cuarto y no quería que nadie entrara. Y duraba días encerrada. Poniendo te fentanil adentro. Sí. ¿Cómo te lo ponías? Endovenoso. O sea, por la vena. Y también tomado. Ok. ¿Y no sabe feo? ¿No es una sensación rara? No. Pero la sensación de placer había desaparecido. Ya no tenía sensación de placer. Ya no me gustaba ponerme fenta. Ya no podía dejarlo. Porque lo intentaba. O sea, intentaba dejarlo. Y a las cuatro o cinco horas yo estaba tirando las cosas de mi casa. Gritando. Revolcándome en la cama. Llorando. O sea, pateando las puertas. O sea, fue muy, muy feo. O sea, fue muy feo. Y también por parte de mi esposo. La verdad, tuvo que vivir cosas muy feas. Porque llegó a tenerme que reanimar. De que yo estaba consumiendo y él escuchaba, pues, un golpe fuerte. Y era que yo había caído, pues, al piso. Y un día me tuvo que poner una mascarilla larinquia y con un ambú, con una bolsita, estarme ventilando con oxígeno hasta que yo recuperara el estado de conciencia. Porque, claro, el fentanyl, como decías, pues, deprime el sistema respiratorio. Es decir, la parte del cerebro que controla la respiración se duerme y, por lo tanto, la persona deja de respirar. De hecho, te puedo decir que si mi esposo no fuera anestesiólogo, yo estuviera muerta. Esa es una. Y la otra, también muy, muy, muy importante, es que si no me hubieran llevado a la clínica en el momento en el que me llevaron, yo me hubiera suicidado. ¿De tanta ansiedad? Yo sentía que ya no podía, que ya no podía vivir. Ya no tenía ganas de vivir. Ya volteaba y veía a mis hijos y sentía que no tenían necesidad de tener una mamá como yo. que a lo mejor ellos podían vivir mejor sin mamá. Entonces, pues, era lo que sentía. Ya no sentía ganas de vivir. Ya no sentía ganas de luchar. ¿Eso dices que a los cinco meses? Fue a los cinco meses, pero me llevaron a la clínica. Casi iba a cumplir ocho. ¿Ocho meses? ¿A qué clínica te llevan? ¿Y cómo es que la buscan? ¿Qué características tenía que tener esa clínica? ¿Cómo fue o cómo se llama? Si podemos saber. Mi esposo buscó la mejor clínica de México. Eso me dijo. ¿Cuál es? Se llama Punto de Partida, Casa Rosa para las Mujeres. Y lo digo de corazón, porque yo sé que ha habido personas, pues, influencers que han hablado mal de la clínica. Cada quien habla como le va en la feria. Eso es un hecho. Pero cuando nosotros empezamos a buscar clínicas, no me aceptaban en ninguna clínica. Y estaba hablando a las mejores clínicas. Y cuando hablamos a Punto de Partida, fue así de que, tráiganla ya. Aquí la vamos a recibir. Tenemos todo para atenderla y todo. Y la verdad es que a mí me fue muy bien. O sea, recibí un trato súper lindo. Son muy cariñosos. Son muy amorosos. Te dan bien de comer. No te maltratan. No te castigan. No tienes que andar limpiando todo el tiempo. Ni haciendo actividades. ¿En qué parte de la Ciudad de México está? Está en el Pedregal. Ok. Pero hay como cinco ya. Pero la que yo fui está en el Pedregal. ¿Y cómo es un día en esa clínica? ¿Qué hacías? ¿A que te levantabas? ¿Qué hacían? ¿Cómo son los primeros días? Porque supongo que te llevaron a una crisis de abstinencia, ¿no? Sí. Los primeros días me tuvieron sedada. Sí. Yo reaccioné como al décimo día más o menos. Tenía una persona que me estaba cuidando, que me daba a comer, que me bañaba. Pero yo no estaba consciente. O sea, yo estaba completamente perdida. A los diez días más o menos reacciono. Y empiezo entonces a ya integrarme a las actividades de la clínica. Te levantas temprano. Hay que hacer tu cama, bañarte, haciarte, cambiarte todo, desayunar. ¿En una habitación única o con más personas? Con más personas, pero era una habitación grande y había seis camas. Pero era una habitación grande. Entonces, no estaba así pegadito una con otra. Tenías buen espacio. De hecho, hasta había un mueble en medio de las camas. O sea, súper bien. Donde ponías tus libros, tu cuaderno y todo el rollo. Desayunabas. De ahí te daban un ratito para que la lavada de dientes y la terminada de arreglar. Y empezas con una terapia. Después dan un break de media hora y empiezas con otra terapia. Después viene un tiempo en donde no hay terapia. Si puedes ponerte a escribir, a dibujar, a colorear, a jugar baraja. O sea, divertirte. Pero a veces durante ese tiempo tienes una sesión individual. Por eso existe ese tiempo. Porque algunas teníamos sesión individual en ese momento. ¿Con un psiquiatra o psicólogo? Psiquiatra y psicólogo. Los dos. Eran psicoterapeutas y psicólogos. Y los psicoterapeutas eran variados. Humanista, cognitivo-conductual, psicología en movimiento. Bueno. Varias corrientes. Varias corrientes. Trastornos de la conducta alimentaria. Era una nutrióloga que te hacía tu plan de nutrición. Y en la cocina te hacían el plan de nutrición como la nutrióloga había dicho. Y todo estaba controlado. Y un grupo de psiquiatras muy buenos, la verdad. Mi psiquiatra, ahorita ya no trabaja en la clínica, pero sigue siendo mi psiquiatra. Y lo quiero mucho. El doctor Javier Solís. Sin él yo no estaría viva. Sin mis terapeutas. Everardo Castro. Karina Camacho. Son las personas. El doctor Adrián Salama. ¿Está en esa clínica él? Él no está en esa clínica, pero... Apoya esa clínica. Pero sobre todo tuve unas sesiones con él. Y él fue el que me impulsó a escribir mi libro y a contar mi historia. Él fue el que me impulsó a decir, esto se tiene que saber. Y lo tienes que contar y lo tienes que sacar. Y tienes que hacer una catarsis, pero no se puede quedar en una hoja guardada en tus cajones. Vamos con todo y vamos a sacar adelante el libro. Entonces, y me dijo, y dale, entrevistas, conferencias, todo el rollo. Y pues es para mí muy importante. Esas personas para mí son las más importantes. ¿Aparecieron en tu vida en esos 45 días que estuviste en la clínica? Sí. ¿Sales? Y algo que se me estaba preguntando, ¿cuánto cuesta el día ahí? No sé, pero creo que ahorita el primer tratamiento, que son 45 días, está como en 180 mil pesos, más o menos. Ok. Que a veces pueden llegar a gastar más en lo del FEN. Sí, a veces puedes llegar a gastar más en drogas que eso. Pasan esos 45 días en la Ciudad de México y regresas a Durango, digo a Sonora. Sí. ¿Pero recaes? Sí. ¿Al cuánto tiempo recaes? A las tres semanas. ¿Cómo fue que recaíste? Me pasaron un paciente... ¿Ahora regresaste a trabajar? Regresé a trabajar en contra de las opiniones. Mira, yo te voy a contar algo y te voy a ser muy sincera. A los 45 días hacen una valoración y te dicen si estás lista para salir o no. A mí me dijeron que no estaba lista para salir. Pero yo dije, clarísimo que estoy lista. Yo puedo con todo. Ya no tengo síndrome de abstinencia. Ya no tengo necesidad de consumo. Yo sé vivir sin consumir. Yo puedo. Ya duré sin consumir mucho tiempo. Puedo volver a hacerlo. Todos esos eran los pensamientos que llevaban a mi cabeza en ese momento. Y entonces le dije a mi esposo, vámonos. Le dije, ya no vamos a pagar más. Y aparte, yo ya estoy al 100 y todo. Y pues la verdad es que lo convencí y él me... Dijo, pues bueno. Dijo, vámonos. Y nos fuimos. Ellos, ¿cuánto querían que te quedas? ¿Otros 45 días? Por lo menos otros 45 días. ¿Son 45 días sin ver a nadie? O sea, estando ahí adentro o tenías días libres. No, no, no. No tienes días libres. Estás ahí metida todos los días. Entonces querían otros 45. Puedes tener visitas los domingos. Pero pues mi familia no podía venir. Entonces sí llegó mi esposo a venir para terapia familiar. Terapia de pareja. Porque también te dan terapia familiar y de pareja. Porque uno se enferma, pero también enferma la familia. Entonces. ¿Iba algunos días? Y fue unos días. Y de ahí le dijeron que no me podía sacar. Que no me debería de sacar. Pero pues me sacó. ¿Y regresa a trabajar a los cuántos días? A la semana. Entonces tengo una guardia. Y en la segunda guardia me pasan un paciente muerto. A quirófano. ¿De qué era? ¿Te acuerdas? Era un paciente que había chocado y había estado emprensado. Y lo sacaron. Y tenía el abdomen lleno de sangre. Y entonces. O sea. Me lo pasan chocado. Pero bueno. No. Es que no me lo pasaron chocado. Me lo pasaron muerto. Entonces. Ya saben lo que es el choque. Ya tienes un urgenciólogo acá. O sea. Prácticamente ya sin signos vitales. Sí. Sin signos vitales. Entonces yo trato de reanimarlo. Era un paciente súper grande. Con un cuello. Que son pues. Difíciles. Indicadores de manejo difícil. ¿No? El tórax súper grande. El abdomen. Aparte de grande. Súper inflado por la propia sangre. Este. El caso es que. Yo empiezo con. Con reanimación. Con reanimación. Y el cirujano me dice. Es que tengo que abrir. Porque pues. Si sigue sangrando. Entonces. Y yo. Tráiganme sangre. Tráiganme. No había sangre. De aquí que la trajeron. Este. Ya lo pudimos intubar. A la primera. Sin problema. A pesar de que tenía. Datos de vía aérea difícil. Eh. Pero abren el abdomen. Y. Pues. Sí. Todo ya. Todo ya. Y entonces. Fue. Súper frustrante. Porque. O sea. Si hay algo que. Que a un anestesiólogo. Realmente. Le afecta. Es que un paciente. Se te muera en sala. O sea. Pero yo les digo. A mí no se me murió. Sí. A mí no me vengan a echar la culpa. Sí. A mí no se me murió. Él venía muerto de urgencias. Entonces. Este. Eh. No venía intubado. Entonces. Es. Lo venían ambuciando. Así. Y yo así como que. Ay. Bueno. El caso es que tenía una súper frustración. Así. Y. Algo que. A lo mejor pueden decir. Ay. Que al caso. Si ya se le han muerto más. O no es importante. Sí. Pero yo tenía un problema. Que no estaba resuelto. Y aparte venías de. 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 No atender pacientes casi por dos meses. Ajá. Entonces. Y. No. Era más. Porque todo el tiempo que duré. Incapacitada. Por depresión y ansiedad. Si yo tenía. Bastante tiempo sin trabajar. Y este. Y. Y fue así como que. Como. En mi sala no se mueren. O sea. Y. No. 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 Me sentí súper mal. Y lo único que quise. Es fenta. Así directo. O sea. Mi cerebro. Fue así de que. Fenta. Ajá. Y es que aparte ya está condicionado el cerebro. Para eso. Sí. Es como. Para las personas también con alcohol. Es como de. Alcohol. Sí. Cigarro. Sí. Y la. La verdad. Es que fue así como que. Una vez. Y ya. La verdad. Sí. Te lo juro. O sea. Una vez y ya. Pues no pasa nada. Una vez. No me va a pasar nada con una vez. Pero no. O sea. Volvió el mismo patrón. De. De días. De horas. De. Así. Hasta que regresé otra vez. A. A. Peor. Que la primera vez. Que la primera vez. ¿Por qué peor? Las recaídas cada vez son peores. Porque tú piensas que tú empiezas en este lado de recuperación y que a lo mejor vas a empezar a perder las cosas. Pero no. Tú empiezas ahí. Pero pronto te vas a donde te quedaste la vez pasada. Entonces yo ya pesaba como cuarenta kilos. O sea. O sea. Tenía. Ya no comía nada. Tomaba puro suero. Era lo único que consumía. Este. Aparte de las drogas. Empecé a utilizar otras drogas. ¿Como cuáles? Marihuana. Este. Cocaína. Empecé a fumar muchísimo. Empecé a tomar alcohol. Que la verdad. O sea. No es como que me encanta el alcohol. Pero pues por el efecto. Era más que nada. Empecé a tomar clonazepam con alcohol. Propofol. Este. Ya empecé a revolver mis propias pastillas. Las empecé a revolver. Mi tratamiento médico. Yo decía. Ay. Con estas me siento así. Ya está. Y si me lo meto con un tequila. Se me va a pasar más rápido. Y me va a tronar el clon a esta hora. O sea. Ya. Utilizado tus conocimientos de anestesiología. Sí. Sí. O sea. Ya. Ya era así. Yo empecé a poner Propofol. Este. ¿A utilizar Propofol? Sí. Que para los que no sepan. Va a aparecer por aquí una foto. Pero. Es prácticamente con lo que asocian la muerte de Michael Jackson. Sí. Sí. Oye. Y. Tú ya conocías. Yo lo he dicho. Hay memes. Que a lo mejor son estereotipos de los médicos. Como. El. Tonto. Y el más. Teto. Es el internista. El más. El empeño. El cirujano. La guapa. La dermatóloga. El. El albañil. El traumatólogo. Pero los anestesiólogos. Son conocidos dentro del ambiente médico. Como. Los más drogos. Tú conocías a otros anestesiólogos. Que también habían caído en las drogas. Sí. ¿Recuerdas alguno en especial? Sí. A un. A un anestesiólogo. Que. Que consumía. Que consumía. Consumía. Lo cuidaban. Porque sabían que consumía. Me tocó a otro. Que era anestesiólogo pediatra. Este. Me tocó hablar con compañeros. Que yo sabía que estaban consumiendo. Allí en Hermosillo. Conozco a personas que están consumiendo. Otras que están luchando. Todavía están en la lucha. Dejando de consumir. Y que son médicos. Anestesiólogos. Oye. Y estas imágenes que aparecen en TikTok. De personas en la calle. Donde están así. Y que luego están así. Tú llegaste a estar. En esas posturas. Sí. ¿Y por qué se da? Porque. Las relajas. Tienes una relajación de los músculos. Muy fuerte. Pero al mismo tiempo. Quieres levantarte. Quieres sostenerte. Y no puedes. O sea. La relajación muscular. Es tanta. Que solamente tus músculos. Más grandes. Son los que. Están realmente. Funcionando. Por eso. La posición de las rodillas. Medio dobladas. Porque en realidad. El cuadriceps. Es el que está trabajando. Todo. Que es el muslo. ¿Sí? O. En los brazos. Lo que son el bíceps. Es lo que más está trabajando. Y por eso. Se levanta así. De esta manera. Y los músculos. De la espalda. Que son los. Los más grandes. Entonces. Es por eso. Esta posición. Ok. Recaes. ¿Al cuánto tiempo. Se dan cuenta. Que recaíste? A los cinco meses. Ok. Ya. Estamos hablando. Ahora de 2019. Sí. Te vuelven internet. En la misma clínica. Sí. Regresas. Y se los dijimos. Como en los pacientes. Cuando se dan de alta voluntaria. Te dije. Te dije. Que vas a regresar. Bueno. Tu cuerpo. Tu decisión. ¿Te quedas otros 45 días? ¿O cuánto tiempo? 110. Todo 2019. O ya 2020. Empezando. Yo salí. Justo cuando iba empezando la pandemia. O sea. 2020. Yo salí. Yo salí. Para encerrarte. Sí. Pero aparte. Fue algo. Súper. O sea. ¿Qué pasa? Ah claro. Porque no tienen celular. Ni televisión. Entonces no sabía lo que estaba pasando. No. No. Oye. Qué bueno es de eso. No. Entonces. No había escuchado lo de Wuhan. No había escuchado este. Nada. Nada. Yo no sabía qué estaba pasando. Y me dijeron. Súbete a un avión. Porque si no. Ya no vas a poder venir. Van a cerrar los aeropuertos. Están cerrando los aeropuertos de todas las ciudades. Este. Toda la gente. Se está muriendo. O sea. Es el apocalipsis. Así. Y yo así. De. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? O sea. Estoy saliendo al mundo. Y resulta ser que se está acabando. O sea. No. 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 Fue una cosa impresionante. Y luego. Ya no me querían renovar mis incapacidades. A pesar de que yo no estaba lista para regresar a trabajar. Y mucho menos enfrentarme con una pandemia. Este. Pero bueno. Pudimos organizar las cosas. La verdad es que sí me dieron mucho apoyo. Y me han dado mucho apoyo. La verdad. Yo agradezco profundamente a todos los médicos. Tanto mis jefes. Es como la directora del hospital y todo. Porque me han tratado con mucha compasión. Con mucha misericordia. ¿Sí? Me han tratado como una enferma. Porque eso es lo que soy. Una enferma. ¿Sí? No soy una viciosa. No soy una persona que le gusten los vicios. Y que sea una loca. Y que así. No. Soy una persona enferma. Soy una persona que tiene un diagnóstico. No soy una persona que tiene un diagnóstico. Entonces sí se han portado súper bien conmigo. Y yo estuve en los equipos COVID capacitando. Más que tratando pacientes. Estuve capacitando. Sí trabajaba un día en urgencias. Y los otros días me dejaban que mi marido me cubriera. Para que yo no estuviera tan en contacto con los pacientes. Con COVID. Para. Sobre todo por el estrés. Y durante la pandemia. Algo que se hizo muy presente son las enfermedades mentales. Las adicciones son enfermedades mentales. De hecho. El máximo experto para tratarles es un psiquiatra. Con su especialidad en adicciones. ¿Recaes por segunda vez? Sí. ¿En qué momento recaes? ¿Al cuánto tiempo? No te puedo decir. ¿Por? O sea. ¿Por qué no lo tienes en mente? O sea. ¿Fue muy pronto? No. Ya había pasado tiempo. Habían pasado como siete meses más o menos. O sea. Ya estábamos hablando. Cayendo la segunda o la final es del 2020. Sí. Pero hablo inmediatamente y le dije a mi esposo. ¿Sabes qué? Me puse FENTA. Me siento. O sea. Tengo que hacer algo. O sea. Esto no está funcionando. Este. Me volví a poner FENTA. y no quiero. Y no quiero. Y sabes qué. Méteme en cualquier lugar. Para esto. Yo traigo un implante de naltrexona. Que es un medicamento que bloquea la sensación de necesidad de consumo. Y justo cuando se me acabó el efecto. Y teníamos que colocar el siguiente. Justo en ese momento. Es el momento en el que recaigo. Entonces le digo. ¿Sabes qué? Méteme en el peor hoyo que hay en Obregón. Ajá. Diez días. Que son los necesarios para que me puedas poner otra vez el implante de naltrexona. Porque no te lo pueden poner consumiendo. Ok. Necesitas. Porque hace. Choca. Choque. Y tienes una como reacción alérgica impresionante. Haces a unas ámpulas. Así como tipo un Steven Johnson. O sea como una reacción alérgica masiva. Masiva. Entonces no te lo pueden poner consumiendo. Tienes que tener por lo menos de siete a diez días sin haber consumido. Entonces me meten ahí. Y luego me sacan y me ponen el implante. ¿En qué sitio te interna? En un anexo horroroso. Parecido al que te habías ingresado. Parecido al que había ingresado en Tijuana pero un tantito peor. Ok. Ok. Diez días. Diez días. Y ahí sí camas amontonadas. Ajá. Lavando todo. Ajá. Salen. Estamos hablando ahora de enero, febrero del dos mil veintiuno. Ajá. Te ponen las vacunas, te vacunan. Ajá. Y vuelves a recaer o ya no. No, ya no recae. Esa fue la última. Sí. Llevas entonces sin consumo de ninguna sustancia dos años. Sí, un año, casi un año, un año diez meses. Ok. Pasa esto y ¿en qué momento decides hacer el libro? Decido hacer el libro después de consultar al doctor Salama y por indicación de él me empezó a decir que tenía que escribir tal cosa, que escribiera tal cosa y distintos ejercicios de escritura. Y después me dijo, ahí está tu libro, ya está escrito, ya lo escribiste. Y yo así de que, sí, es cierto. O sea, y sí tenía pues la base, digamos, el esqueleto del libro, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo de que escribí, me iba cada vez más atrás de mi vida hasta llegar al primer capítulo, que es mi infancia, ¿no? Y la verdad es que es sacar todo, pero sobre todo fue cuando me di cuenta que la gente tenía que saber mi historia y tenía que saber que no puedes poner todos los huevos en una canasta. ¿A qué te refieres con esto? No puedes dedicarle a tu salud mental y a tu enfermedad y a tu adicción solamente una cosa. No puedes. Yo dije, puro psiquiatra y medicamentos, puro terapeuta, pura iglesia, puro grupo, puro ejercicio, y nada me funcionó. Nada me funcionó. O recaía, o estaba a punto de recaer, o recaía emocionalmente, o tenía un trastorno en la conducta alimentaria. O sea... Sí, había huecos. Había... Entonces, cuando yo dije, a ver, ¿qué tengo que hacer? Y cuando escribí y dije, tengo que hacer todo esto para poder estar bien mi día. Le tengo que dedicar tres o cuatro horas a mi estabilidad, a mi salud mental, a mi persona, a mi autocuidado, para poder dormir bien mis ocho horas y poder vivir bien el resto de las horas. Entonces, a veces una persona dice, ¡Ay! ¿Cómo vas una hora y media todos los días al grupo? ¡Ay! ¿Cómo vas una hora todos los días a hacer ejercicio y dejas a tus hijos? ¡Ay! ¿Cómo vas a hacer esto y lo otro? Pues es porque es necesario. Es como un retiro, pero sin estar en un retiro. Es encontrar un balance. Yo encontré mi iglesia porque tuve que encontrarla, porque tuve que fortalecer mi espiritualidad, porque me di cuenta que sin Dios yo no podía continuar, y yo me sentía miserable viviendo espiritualmente muerta. Entonces, yo tuve que reconciliarme con Dios. Pero, ¿sabes qué? Hubo momentos difíciles, pero cuando encontré el lugar adecuado, mi iglesia vertical, que los amo con todo mi corazón, a mi pastor, Julio Escanga, Anita, ellos son súper importantes. Encontré un pastor, encontré una guía, encontré una persona con la que hablaba y me sentía que me apoyaba, que me comprendía. Mi iglesia es súper linda, no tiene nada... Amaja, te amo, me amo. No, 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 nada de eso. Todo es súper tranquilo. Pero no es el único pilar. Hay otros pilares que te han ayudado. Claro, estoy en grupo de AA, estoy haciendo ejercicio, empecé andando tres veces a la semana, haciendo pilates una de dos veces. Ahorita ya soy súper constante de todos los días hacer ejercicio. Tengo terapia una vez a la semana con mi terapeuta en Obregón y tengo terapia una vez al mes con mi terapeuta de México porque trato cosas completamente diferentes. Cuando siento que se me está descontrolando la cuestión de la alimentación, tengo una terapeuta en trastornos de la conducta alimentaria. ¿En el trabajo ya no volviste a exponerte o al menos no en este punto? No, en este punto yo dije me retiro de la anestesia activa por un tiempo, no sé cuánto tiempo. Al principio era algo que me frustraba, hoy digo pues el tiempo que tenga que ser. Aún no me siento lista, no lo voy a hacer, pero doy consulta preanestésica, hago valoraciones de mis pacientes que van a entrar a anestesia, que van a ser anestesiados. Me encanta dar la consulta, lo disfruto de sobremanera, disfruto hablar con los pacientes, disfruto mucho mi trabajo. ¿Estás con tus fármacos también? Estoy con mi medicamento de psiquiatría, veo a mi psiquiatra una vez al mes o una vez cada dos meses, escribo mucho, ya estoy escribiendo mi segundo libro. ¿Cómo se va a llamar en exclusiva con Mr. Doctor? En exclusiva con Mr. Doctor se llama Cartas a la Muerte. ¿Y es una novela o es también autobiográfico? Son Cartas. Cartas a la Muerte, que tú le escribías a la muerte. Sí, a la muerte y le escribía a las personas que amo cuando tenía intenciones de suicidarme. Ok. Entonces como nos damos cuenta y que yo siempre lo digo de verdad, no solamente, qué bueno que tú lo menciones aquí en esta parte de las adicciones, pero también en cualquier otra patología, el tratamiento debe ser tanto multi como interdisciplinario. Debe de haber tantos pilares, por ejemplo, hablando de síndrome de intestino irritable, muchos la apuesta, puros probióticos. No, puro ayuno intermitente. No, pura medicina, pura butiliocina. No, pura hora de ejercicio. No, tiene que ser un balance en todos los pilares. No es solamente una cosa. Lo mismo con la resistencia a la insulina o la diabetes. No, nada más es la pura alimentación. También es el ejercicio. No, es que yo como bien. Bueno, ¿y tú, medformina? No, yo, no, sin medicinas, porque eso es muy mal. En no van a terapia, en lo emocional no duermen correctamente. Entonces entiendan que las enfermedades, las condiciones médicas requieren de muchos pilares, no nada más uno, porque si no se va a caer todo. Es una completa red de apoyo. Estar bien con mi esposo, estar bien con mi familia, estar bien con mis amigos. O sea, es completamente formar una red. Y si quitas algo, se hace un hueco y por ahí te vas. O sea, no puedes quitar nada. Y eso cuesta trabajo entenderlo y cuesta trabajo aceptarlo. Y llevarlo también a la realidad. Y llevarlo a cabo, porque, o sea, a veces me levanto con mucha flojera y no tengo ganas de ir a nadar, y no tengo ganas de ir a hacer pilates, y no tengo ganas de ir a trabajar, y quiero encerrarme en mi cuarto. Pero yo sé que eso me lleva a más problemas y más problemas y más problemas. Entonces, es ni modo. O sea, a lo mejor te va a dar mucha flojera, pero es por tu bien. Vas a tener un beneficio. Sí, no, yo también lo vivo. Por ejemplo, hay días que no quiero levantarme a hacer ejercicio. Digo, ya sé que si no voy, me voy a sentir pesado al rato. Y sentirme pesado me va a bajar el estado de ánimo, me voy a poner triste. No voy a... Entonces, dije, no. O sea, tenemos... Y no dormiste bien, entonces no te desveles. Entonces, vámonos en retrospectiva a analizar qué fue lo que sucedió. Entonces, sí es importante, de verdad, que entiendan... Creo que esa palabra está muy bien. No metan todos los huevos en una sola canasta. Tienen que repartirlos y aprender a decir... Está bien, y es un proceso, ¿eh? Es un proceso el entender que si tú no haces ejercicio, ok, vamos poco a poco. Y necesitas un coach, un entrenador. Lo mismo con el nutriólogo. Sé que no hay... Que de pronto no todos tienen el privilegio de tener a un nutriólogo. A un médico, a un psiquiatra, a un psicólogo. Pero entonces hay que empezar poco a poco, con pequeños hábitos. Verduras. Dormir ocho horas. Ya no estar ahí en la noche. Ja, ja, ja. El TikTok del Mr. Doc. Porque ya se los he hecho. Son medidas de higiene de sueño. Estar en la cama. Ja, 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 ja. Y el Mr. Doctor mandando... No. Pero bueno, ya nos platicaste ahorita de todo esto que has vivido. ¿Cómo es que superaste o estás viviendo esta adicción? Y una pregunta. ¿Podemos decir que tú eres adicta al fentanil actualmente, aunque ya no lo consumas? Sí. ¿Por qué? Porque una adicción nunca se quita. Una adicción es una enfermedad constante y la detienes todos los días. ¿Cómo la detienes? Accionando. Entonces, un alcohólico no deja de ser alcohólico. Un ludópata no deja de ser ludópata. Un vigoréxico no deja de ser vigoréxico. O sea, te estoy hablando de que ninguna de las adicciones se quita por completo. Cuando tienes el diagnóstico, ya es tu diagnóstico, pero tú detienes la enfermedad todos los días. Trabajando, pues dándole con todo. Y a lo mejor va a haber días que no vas a poder. Y a lo mejor en vez de dar las 10 monedas, vas a dar 5. Pero al siguiente vas a dar 7 y luego otra vez las 10. Y hay días malos, hay días buenos. Pero también una de las cosas es que el programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos también para mí es muy importante. Estos programas de autoayuda que te van fortaleciendo y te van dando herramientas para enfrentar las distintas situaciones de la vida. Y tus distintas emociones, tus distintos estados emocionales dentro de tu vida. Y qué bueno que lo mencionas porque, a ver, el experto, el que debe llevar la batuta de todo esto es un psiquiatra y un psicólogo. Esto no suple tampoco la parte espiritual con el pastor o la parte del entrenamiento. Pero como lo decías, hay personas que meten todos los huevos a la gallina y dicen, yo, puro Alcohólicos Anónimos. Ahí en mi grupo es lo único. No, no sean ridículos, vayan con el psiquiatra. Porque alguna vez me dijeron, oye, es que tú dijiste que los alcohólicos Anónimos no sirven. Estoy diciendo que no sirven, pero no es la única. O sea, debe de ir acompañado de un experto. Porque al final ahí van a contar las personas sus experiencias. Pero recuerden, una experiencia no suple la evidencia científica. Entonces, por eso, sí vayan con personas que sean expertos en este manejo, ¿no? Bueno, sobre todo en cuanto a las adicciones, busquen a un psiquiatra experto en adicciones. Si es que ustedes quieren dejar de fumar, de tomar, tienen trastornos de la conducta alimentaria, busquen de verdad a un psiquiatra para que sea el coach. Ese es el verdadero coach, no los que encuentran en TikTok o en YouTube sobre su salud mental. Pues muy bien, Andrea. De todos estos que nos has dicho de la disautonomía, el antecedente de agresión sexual, la endometriosis, la adicción al fentanil y otras drogas, ¿cuál consideras tú, Andrea, que es el diagnóstico que cambió tu vida? ¿O cuáles son? Igual son varios. El consumo al fentanilo, yo creo que es el diagnóstico que más ha afectado mi vida y que más difícil ha sido recuperar y que más ha marcado a mi familia, a la gente que me rodea, a mi integridad física, mi integridad emocional, mi integridad económica. Sí, siento que el fentanilo, la adicción al fentanilo ha sido el parteaguas en mi vida, pero creo que el trastorno límite de la personalidad también es un diagnóstico que no puedo echar como que de lado, porque por este diagnóstico se derivaron muchas, muchas, muchas cosas. Entonces, me quedo con la adicción al fentanilo, pero sí se queda en segundo lugar, muy cerquita, el trastorno límite de la personalidad. Muy bien, Andrea. ¿Y un mensaje final que quieras decirle a todas las personas que nos están escuchando y viendo en este momento? Sí se puede, cuesta trabajo vencer cualquier tipo de diagnóstico emocional, diagnóstico de salud mental, cuesta mucho trabajo. Yo no tengo la guerra o la batalla ganada, yo la venzo todos los días, son 24 horas. Y de verdad les digo que el amor es muy importante. El amor empieza por ti, la misericordia, el perdón empieza por ti y de ahí para afuera. Entonces, hay que ser benévolos con nosotros mismos, a pesar de todos los errores que hemos cometido en la vida, puede llegar un momento en el que digas, me perdono, perdono a los que me agredieron, porque el perdón es para mí. Soy misericordioso, a la misericordia se me hace el regalo más hermoso que tiene, que nos ha dado Dios, porque beneficia tanto el que da la misericordia como el que recibe la misericordia. Para mí es algo súper importante y yo creo que es eso. Amense a sí mismos, abracen su cuerpo, sean autocomplacientes de buena manera, de buena manera, porque puede ser autocomplaciente con adicciones, con drogas, pero eso es algo efímero y no dura, es dopamina, es algo que se va y se esfuma. Pero la serotonina, que es el amor, la misericordia, la bondad, la paz, el equilibrio, esa es serotonina, endorfina y esa es permanente, es perdurable, es maravillosa y tiene más beneficios que lo otro. Buscar un equilibrio y buscar la paz en tu vida creo que es lo más importante. Y la espiritualidad de verdad que juega un papel fundamental, ya sea, mire, si usted quiere creer en la Virgen de Guadalupe, quiere ser cristiano, quiere creer en los astros, quiere creer en las cartas, mire, estaba insisto, mientras eso no afecte o no influya en los aspectos científicos de su vida y de su salud, crea en lo que usted quiera, eso de verdad le va a ayudar, la meditación esa sí tiene evidencia científica y también ayuda bastante. Pues bien Andrea, ¿cómo pueden encontrar tu libro para que sepan más acerca de tu historia? ¿Cómo lo pueden buscar en internet? ¿Dónde lo pueden comprar? ¿En qué librerías? Está en Amazon, sí, hay que meterte por la, por directamente, no está por la aplicación, te tienes que meter directamente por el enlace de internet, varía el precio porque a veces lo ponemos en especial, a veces no, para que también gente que no está en las mejores condiciones económicas en ese momento y que esté dentro de la enfermedad, pues pueda adquirirlo o familiares que estén sufriendo, se lo regalen, se lo regalen, entonces... ¿Pero solo está en línea? Está en línea, en la librería de mi ciudad, pues sí está, pero... ¿Pero no hacen envíos, por ejemplo? Sí, pero hacemos envíos a toda la república. ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes sociales para que te escriban? En TikTok estoy como doctora.andreas7tv, en Instagram estoy como andreas7tv y en Facebook estoy como andreatiradovasquez. Perfecto, para que aquí, de todos modos acá están apareciendo las redes sociales, si no al término de este video vamos a hacer un Instagram Live para platicar y ahí queden como las dudas que puedan llegar a surgir a partir de este video, ya saben, las pueden dejar en los comentarios, pero también ahorita terminando, este, irá a Instagram, Mr. Doctor Oficial, para echarnos una plática. Oye, y estaba viendo tu saco, porque a mí esta combinación, o sea, me gustó mucho el saco, pero esta combinación, yo no sé si te habrás dado cuenta que allá abajo el cuadro que está, que una parte es como muy cuadrada y la otra muy explosiva de color. Siento que la mente de las personas que estamos, ya saben que no hay que estigmatizar la salud mental, pero uno se puede todo dormir, las personas que estamos como loquitas, así está nuestra mente, así, así como luego llega el pensamiento y el color y así, entonces lo digo porque es muy representativo, yo creo que te gusta mucho ese saco. Sí, me encanta mucho, pero lo compré especialmente para venir aquí contigo. Ah, muy bien, yo también, por eso el uno de los sacos que traigo está igual de colores, así como azul con blanco, es el que traigo en la foto de portada. Pero bueno amigos, cuídense mucho, suscríbanse a este canal, sigan a Andrea, nos vemos en el próximo capítulo de Diagnóstico, hasta la próxima. Adiós. Oye, a ver, cántanos una de soprano. A ver, yo sé que se tienen que calentar, pero para la despedida, para el detrás de cámaras. El chucho nos cantó, ¿eh? Sí. El niño nos echó la de corazón de piedra. Sí. No es corazón de piedra, no, es la de castillos. Bueno, no importa. A ver, tú échate una, la que tú quieras. O sole, o sole mío, está en fronte a ti. O sole, o sole mío, está en fronte a ti, está en fronte a ti. ¡Órale!